Hola a todos, esta novela no me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores. Si les gusta dejen su like, si no dejen sus comentarios para seguir creciendo. Hola a todos, esta novela no me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores, espero que lo disfruten. Capítulo 221, Impel Down, Golden Lion and Magellan, Ambition of Shiryu of the Rain. Vestíbulo de Enies. La ardilla voladora del vicealmirante está llevando a la gente a escoltar a Ace, que está encerrado por piedra marina, a través del puente de la vacilación, hacia la puerta de la justicia al final. ¿Es esta la puerta de la justicia? ¿Es realmente espectacular, jajaja? Barbanegra se rió mientras miraba las puertas de la justicia que tenía delante. La ardilla voladora lo miró, con los ojos llenos de disgusto y vigilancia. El frente no es un lugar al que puedas entrar, date prisa y salir por mí. Barbanegra extendió las manos y dijo con una sonrisa en su rostro. No sea tan indiferente, vicealmirante, la ardilla voladora, ahora soy los siete señores de la guerra del mar reconocidos por el gobierno. La ardilla voladora con el abrigo de la justicia se volvió hacia un lado, miró a este despreciable pirata que lo hizo despreciar, incluso los siete señores de la guerra del mar, sin el permiso del cuartel general, no pueden entrar por la puerta de la justicia, de lo contrario se considerará como una invasión de Impel hacia abajo. Escucha las palabras de la ardilla voladora. La sonrisa se desvaneció de la cara de Barbanegra, y los ojos sombríos se desvanecieron, pero pronto volvió a tocar su cabeza, revelando su sonrisa característica. Jajaja, eso es realmente aterrador, sería un gran problema si fueran considerados como matones que invadieron Impel abajo. Entonces Azece será entregado. Tienes que cuidarlo bien y no dejar que otros lo rescaten. Barbanegra saludó a la ardilla voladora y dijo, antes de darse la vuelta para irse. Y en este momento. Un ayudante se apresuró a la ardilla voladora con un error telefónico. El vicealmirante, la ardilla voladora, es el número de emergencia para el cuartel general. La ardilla voladora se conectó de inmediato. Moshi, Moshi, soy la ardilla voladora. La voz ansiosa y enojada de Sengoku salió de la boca del teléfono. Ardilla voladora, ¿estás en el vestíbulo de Enies ahora? Sí. Estoy en el vestíbulo de Enies en este momento, atravesando las puertas de la justicia con Firfistace, ahora tomas todas las fuerzas de Enies Lobby para Impel abajo. La ardilla voladora se sorprendió cuando escuchó las palabras y no pudo evitar preguntar. Disculpe, ¿qué pasó? El león dorado y el comerciante de cabello plateado han invadido Impel hacia abajo. Escucha la voz casi rugiente de Sengoku que sale de la boca del insecto del teléfono. Las pupilas de la ardilla voladora se encogieron bruscamente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, los marines circundantes también parecían horrorizados y no podían creer lo que oían. Barba Negra y sus hombres también se sorprendieron. ¿León de oro? ¿Es ese el león de oro? Apareció de nuevo. ¿Y se unió a ese hombre de negocios de cabello plateado? La voz de Sengoku continuó sonando desde el gusano telefónico. Es imposible que Magellan solo los detenga. Ahora Acaíno está corriendo hacia Impel hacia abajo. El vicealmirante Crane y yo vamos allí desde Marineford en buque de guerra, pero tomará veinte minutos más rápido. Eres el más cercano a ese lado en Enies Lobby ahora, date prisa y toma la gente va a ayudar, y debemos detenerlos. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, la ardilla voladora parecía extremadamente solemne, e inmediatamente golpeó a todos los marines y dijo. Todos. Aborda el buque de guerra inmediatamente y ve a Impel abajo. Sí. Abre la puerta de la justicia. Sí. Acompañado por la enorme puerta de hierro se abrió lentamente. Tres buques de guerra navegaron en él a lo largo de la corriente. Después de ver esta escena, Barba Negra volvió a sus sentidos, su feo rostro se abrió de par en par, revelando una sonrisa penetrante y viciosa. Ujajaja, se está volviendo cada vez más interesante. Sigamos y echemos un vistazo. Impulsa hacia abajo en este momento. Magallanes dirigió a un grupo de guardias parados dentro de Impel hacia abajo como si se enfrentara a un enemigo formidable, mirando al frente. Delante de ellos, la enorme puerta de hierro de Impel estaba completamente rota. El puente colgante en la parte trasera también ha sido destruido, y debajo está la turbulenta corriente en forma de uzumaki, y se pueden ver vagamente algunas sombras enormes nadando en el mar. Gira a a a a. De pie en el suelo con dos espadas en lugar de pies, el león dorado bebió un cigarro y miró a Magallanes con una sonrisa. Mucho tiempo sin verte, Magallanes. Magallanes, que era enorme, se parecía a Satanás y tenía dos cuernos en la cabeza, lo miró con una cara sombría, no esperaba que estuvieras vivo, león dorado, chiqui. La OCI no es tan fácil de morir, pero tú, no te he visto en veinte años, y ya te has mudado del subdirector al alcaide. Mientras Golden Leon hablaba, pensó en muchas cosas que sucedieron cuando fue encarcelado en Impel Down, y sus ojos gradualmente se volvieron fríos. Realmente me cuidaste mucho antes, si no tomabas a la OCI demasiado en serio, la OCI no tendría que perder estas dos piernas. Esta cuenta se resolverá entre la OCI y usted hoy. Magallanes dio un paso adelante con un solo paso, emitiendo un aterrador gas venenoso púrpura, y los ladrillos y piedras bajo sus pies se corroían y se derretían. Entonces mira si puedes vencerme o si te he encerrado de nuevo. Golden Leon sonrió fríamente, levantó el pie y se alejó. ¡Wosh! La famosa espada Sakura 10, que reemplazó a la pierna derecha, rasgó el aire, cortó una ola de espadas doradas y rugió hacia Magallanes. Magallanes, que exhaló una gran cantidad de gas venenoso de la boca y la nariz, levantó la mano, justo cuando estaba a punto de recibir el golpe. Una figura salió corriendo de un lado. El hombre sacó el famoso cuchillo de su cintura. Recortar con un cuchillo. La luz de la hoja hechizante era como un trueno rojo, enredado con una intención asesina fuerte y reprimida, y chocó con la onda de la hoja dorada. ¡Cits! Los dos cortes chocaron en el aire, despertando una nitidez asombrosa y luego aniquilándose entre sí. ¡Oh! Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Golden Leon. Cero. El legendario único prisionero que escapó de Impel hacia abajo, el legendario pirata volador, Golden Leon. El hombre llevaba el uniforme del alcaide y una bata blanca. Tenía más de tres metros de altura. Era alto y fuerte, con una mandíbula ancha y un cigarro en la boca. Miró al león dorado con una sonrisa malvada. Tienes un buen cuchillo. Había una vaina alrededor de su cintura, y en su mano había un cuchillo de color oro rojo con una mandíbula cuadrada de cuchillo dorado, y el cuerpo del cuchillo brillaba con sangre roja. Era Shiryu de la lluvia, uno de los guardias de Impel abajo, quien era temido por los prisioneros y disfrutaba matando gente. Levantó la famosa espada tormenta en su mano, señaló al león dorado y dijo. Es diferente de decapitar bastardos débiles. Si te demito, definitivamente me dará más placer. Después de terminar estas palabras, su mirada cayó hacia la figura baja detrás del león dorado. Sin mencionar si puedes matar a ese tipo. ¡Girá! Golden Leon se rió desenfrenadamente, pensé que era algún tipo de persona, así que resultó ser un niño arrogante que salió de la nada, es realmente desvergonzado. Shiryu de la lluvia sonrió, es arrogante, lo sabrás si lo intentas. Con una patada de su pie, todo su cuerpo corrió hacia el león dorado como una flecha volando de la cuerda, y cortó con una asombrosa intención asesina. Golden Leon barrió con una patada. Las hojas de madera muerta y la tormenta eléctrica chocan juntas. ¡Ken! ¡Ci-Ci-Ci! Surgieron innumerables destellos negros, asombrosas ondas de aire barrieron e innumerables olas finas y afiladas de cuchillos cortaron en todas direcciones. Capítulo 222, El Increíble Magallanes. Ignora el venenoso físico aterrador. Shiryu de la lluvia tenía la emoción escrita en toda su cara mientras miraba al león dorado cara a cara. Magallanes dio un suspiro de alivio. Para encontrarse con los leones dorados invasores, tuvo que liberar a Shiryu que fue encarcelado por él en el sexto piso del infierno eterno en Impeldaun. No más traición. Sería un verdadero dolor de cabeza si cayera del lado del intruso. Ahora, con Shiryu sosteniendo el león de oro, Magallanes es libre de concentrarse en ese tipo. Pensando en esto, Magallanes miró la figura corta detrás del antiguo león dorado. El subdirector Domino y el alcaide Shady Chan siguieron su mirada para mirar la figura. Era un chico de cabello plateado con rasgos faciales inmaduros y una apariencia hermosa. Llevaba pantalones cortos grises y una camiseta negra con capucha, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y una leve sonrisa en su rostro, 363. En general, no parecía agresivo en absoluto, como un chico de al lado. Pero para Magallanes, Domino y Warden Shady Chan que ya conocían su identidad. A sus ojos, este chico es más peligroso que el enloquecido león dorado. Sintiendo la mirada de Magallanes. El adolescente levantó la vista y le sonrió a Magallanes. Los ojos de Magallanes se endurecieron. Con un fuerte gas venenoso saliendo de su boca y nariz, lentamente levantó su mano derecha, listo para quitarse los guantes. «¡Vete, la Oci!» Golden Lion gritó enojado. La famosa espada Tormenta Eléctrica fue apartada. Antes de que Shiryu de la lluvia pudiera reaccionar, fue arrojado por la espada que se aproximaba. Anjabal, que se apresuró a ver esta escena, no pudo evitar abrazar su cabeza, con una mirada de incredulidad. «¡Oh! Ese aterrador guardián fue enviado volando! ¿Qué es tan extraño?» El subdirector, Domino, que tiene un temperamento elegante y una figura encantadora, dijo con calma. «Aunque el alcaide es fuerte como un monstruo, la persona frente a él rompe el mito de Impel. ¡Monstruo! El ataque viene por aquí!» El pequeño chamán gritó en estado de shock y se alejó rápidamente con sus bestias carceleras. Tres cortes dorados rugieron en forma de personaje. «¡Yo!» Los globos oculares de Anjabal casi salieron, idiota. Domino lo pateó volando, salvándole la vida. Anjabal incrustado en la pared. «¡Gracias, gracias, gracias! ¿Tú?» Shiryu de la lluvia usó la Tormenta Eléctrica para estabilizar su figura, pero antes de que pudiera quedarse quieto, tres olas de sables dorados zumbaron hacia él. Las tormentas eléctricas bloquean frente a él. Todo su cuerpo fue empujado hacia atrás por la ola del cuchillo, y dos largas grietas fueron clavadas en el suelo por sus piernas. Magallanes ya no puede quedarse de brazos cruzados. Dragón. Con la liberación de la habilidad, una gran cantidad de veneno púrpura se convirtió en dos dragones venenosos y salió corriendo de él. Uno abrió mucho la boca y fue directamente al león dorado, y el otro fue directamente al chico de cabello plateado detrás del león dorado. Golden Lion entrecerró los ojos, lo echó. Majestad del león. Espiral de la tierra. La habilidad de la fruta del león se activó, y el suelo se levantó por completo, convirtiéndose en muchos leones gigantes y aplastando hacia adelante, chocando con los dos dragones venenosos transformados por el veneno. Árbol. Asustado. Los terrones de roca y tierra que se convirtieron en leones gigantes se corroen constantemente en el veneno, pero los dos dragones venenosos de color púrpura oscuro extremadamente peligrosos no pueden atravesar el grupo de leones gigantes que se reúnen constantemente, y ninguna de las partes puede hacerle nada al otro. Estancamiento en el aire. Golden Lion frunció el ceño ligeramente. Inesperadamente, en los últimos veinte años, el tipo que no estaba en sus ojos había crecido hasta tal punto que incluso él sintió el peligro total del dragón venenoso transformado por el veneno púrpura profundo. Muy malo. Día. Ja ja ja. Los pasos vinieron detrás del león de oro. Miró hacia otro lado. No necesitas actuar todavía. No te preocupes, aún no estoy listo para hacer un movimiento. El chico de cabello plateado pasó junto al león dorado y dijo a la ligera. Bajaré primero y te lo dejaré aquí. Al escuchar esto, Golden Lion sonrió. No hay problema. Shiryu de la lluvia, que bloqueó las tres olas de espada dorada, mordió su cigarro y entrecerró los ojos mientras miraba a la figura baja que caminaba hacia el centro de la batalla. ¿Vas a hacer un movimiento? Hombre de negocios de cabello plateado. Grieta. Annyabal sacó la cabeza de la pared con fuerza, y se puso de pie con la cabeza mareada, y Domino, el pequeño chamán, vio una escena muy impactante. Un niño de cabello plateado que no parecía tener más de doce o trece años pasó junto a Golden Lion y caminó hacia este lado, se puso debajo del león gigante y el dragón venenoso, y la grava y el veneno que cayeron desde arriba cayeron sobre él, y fue expulsado directamente. Era como si hubiera una barrera invisible a su alrededor. Hay una gran piscina de veneno bloqueando el camino por delante. El niño no lo evitó en absoluto. En los increíbles ojos de Annyabal y otros. Él intervino directamente. Cicicí. Los zapatos en los pies del niño fueron teñidos de púrpura por el veneno en un instante, y una gran cantidad de gas venenoso púrpura pululó hacia él como un gato oliendo a pescado, sumergiéndolo completamente en el gas venenoso de color púrpura oscuro altamente venenoso. Interrogación de cierre. Magallanes, que vio esta escena, parecía aburrido, autodestrucción. En su corazón, ¿el tipo que es más problemático que el león dorado está resuelto? ¡Ah! Shiryu de la lluvia sostuvo la famosa espada de Iyu en una mano, presionó su rostro con la otra y se rió sin ceremonias, ¿qué clase de maestro de la casa de los diez mil reinos, qué tipo de quinto emperador sin corona, eres obviamente un idiota? Sabiendo que es veneno, todavía entras desprevenido, ja 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 ja. Y en este momento. ¡Bum! Una llama tan caliente como el sol brotó del veneno púrpura profundo. La risa de Shiryu se detuvo abruptamente. Bajo los increíbles ojos de Magallanes, Anjabal y otros. Una figura envuelta en llamas carmesí salió lentamente de la piscina de Ed Purple Poison 3, 5. La cara y el cuerpo del niño estaban manchados con veneno púrpura, pero su expresión seguía siendo tranquila y calmada. ¿Es este el veneno de la fruta venenosa? De hecho, es mucho más fuerte que el veneno de Reiju. Pero. Acompañado por su operación de la técnica de respiración del sol, un aliento abrasador brotó de su boca y nariz. Las llamas circundantes envolvieron su cuerpo en forma de espiral, como si las llamas lo quemaran, el veneno púrpura oscuro en la cara y el cuerpo del joven se disipó a una velocidad visible a simple vista y desapareció de su cuerpo en unas pocas respiraciones. El joven envuelto en volutas de llamas levantó la cabeza y miró a Magallanes y a los demás con calma con sus pupilas azules y rojas brillantes. Tu veneno no es más que eso después de todo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, las pupilas de Magallanes se encogieron bruscamente, y apenas podía creer lo que veía. Capítulo 223, Mata a Shiryu de la lluvia, Magallanes huye, gigante venenoso. El veneno del alcaide ha sido eliminado. Angyabal sostuvo su cabeza y gritó con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? No puede tener un antídoto. ¿El antídoto? Jez jajaja. Golden Lion sonrió, ¿cómo podría necesitar ese tipo de cosas? Este tipo es un verdadero monstruo. No importa si son llamas o rayos, no puede ser controlado por él. Meras toxinas o algo así, no tienen ningún efecto sobre él en absoluto. Después de la batalla con Kan, Golden Lion se ha transformado completamente en Kan. A sus ojos, Kan es aún más monstruoso que Ludogine. Inválido. Domino abrió mucho la boca, miró fijamente a Kan y murmuró como un sueño. ¿Ese es un veneno que puede matar a un elefante siempre que lo toques? ¿Cómo podría alguien ser inmune a él solo por su cuerpo? La sonrisa en el rostro de Shiryu también ha desaparecido por completo y se ha convertido en una cara sombría. ¿Cómo pudo suceder tal cosa? ¿Por qué alguien tendría un físico de monstruo tan pervertido a los 25 años? ¿Por qué no yo? Si tengo la misma constitución, Magallanes o algo así. Se mordió el cigarro y miró a Kan con celos y resentimiento en sus ojos. No creo. Magallanes rugió enojado. Su brazo derecho se convirtió en veneno y aboceteó a Kan frente a él. Majestad del León. Gobierna el lugar de la tierra enrollado. Golden León disparó de nuevo y bloqueó su ataque. Una gran cantidad de veneno se dispersó y salpicó. Anjabal y otros tuvieron que retirarse en todas direcciones, dejando el área de Golden León y Magellan. Pero Shiryu de la lluvia aprovechó esta oportunidad, escondió todo su aliento, se acercó a Kan y le cortó el cuello con un cuchillo que ocultaba toda su intención asesina. Pero este cuchillo extremadamente insidioso no cortó nada. Sal a Setsuna. Una indescriptible sensación de miedo y peligro surgió en el corazón de Shiryu, haciendo que todo su cuerpo se enfriara y su cabello se pusiera de punta. Instintivamente, cortó detrás de él sin dudarlo. ¡Clan! La hoja afilada de la famosa espada Tormenta chocó con la palma endurecida de Armamentaki. Una fuerza extraña aterradora llegó a lo largo de la hoja, casi sin romper la boca del tigre de Shiryu. ¡Dakua Ignife 21 Works! Tormenta eléctrica, un buen cuchillo. Llegó la voz de un niño. Inmediatamente después, Tormenta fue arrebatada por la fuerza de Shiryu por el oponente. Shiryu de la lluvia, a quien le robaron el cuchillo, estaba furioso, y ni siquiera le importaba la brecha entre los dos lados. Devuélvemelo. Pero, ¿cuánta fuerza puede mostrar una espadachín sin una espada? Además, frente a un enemigo cuya fuerza supera con creces la suya. Kan solo sostuvo a Thunderstorm y lo agitó casualmente. ¡Shuala! Tres luces de espada de color sangre brillaron en Shiryu de la lluvia. Las piernas fueron cortadas oblicuamente, luego la cintura y finalmente el cuello. Después de que su cabeza voló, vio su cuerpo por última vez. Un pensamiento pasó por la mente de Shiryu. ¿Resulta que ser asesinado es un sentimiento? Kan se inclinó y le quitó la vaina dorada de Tormenta, puso el famoso cuchillo sediento de sangre que acababa de decapitar a su amo en la vaina y dijo con satisfacción. Así es, agrega otro cuchillo grande y afilado. No le importaba matar a Shiryu de la lluvia. Como dijo Shiryu de la lluvia cuando decapitó al prisionero y a sus colegas. ¿Quién se molesta con decapitar Shoxwei? En domino, el pequeño chamán y los guardias miraron con miedo, Kan continuó caminando hacia adelante sosteniendo la famosa espada recién adquirida Tormenta, y temblaban mientras sostenían el arma, ninguno de ellos se atrevió a hacer un movimiento, incluso cuando se acercó sigue moviéndose hacia atrás. Kan caminó entre la multitud. Estos tipos ni siquiera están calificados para dejarlo hacer un movimiento. Y justo cuando Kan estaba a punto de caminar por aquí. El extraño Anujabal se acercó a él. Sosteniendo el tridente, estaba lleno de miedo y le dijo a Kan temblando. Párate, 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 detente. No, no, no puedes ir más lejos. No solo Domino y los demás se sorprendieron, sino que incluso Magellan también se sorprendió. Es Anujabal en realidad. Kan miró a Anujabal y se rió entre dientes, parece que este lugar no es todo basura. Por tu coraje, ¿te perdonaré? ¿Pensaste que diría eso? Uosh. K-083 apareció frente a Anujabal en un instante, sosteniendo el mango de Tormenta, y dijo con una sonrisa. Quien se interponga en mi camino morirá. Shua. Una luz de cuchillo sangrienta y recta brilló en el cuerpo de Anujabal. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Toda la persona, junto con el arma en la mano, se dividió en dos. Las pupilas de Magallanes se estrecharon bruscamente cuando vislumbró esta escena por el rabillo del ojo. Anujabal. En realidad. No puedo perdonarte. Con un rugido enojado, los ojos de Magallanes se pusieron rojos y las toxinas de todo su cuerpo cambiaron de púrpura oscuro a un siniestro carmesí. El gas venenoso rojo brillante se extendió. En un abrir y cerrar de ojos, se condensó en un enorme gigante en forma de calavera fuera de Magallanes. Gigante de veneno, juicio del infierno. El gigante esquelético levantó su enorme brazo y aboceteó a Khan en la dirección. Pero en el siguiente segundo, fue bloqueado por el león de roca gigante condensado por Golden Lion con Lion Fruit. Khan ni siquiera lo miró y bajó las escaleras hacia el infierno carmesí un piso más abajo. Capítulo 224, Villanos del Infierno Eterno, Douglas Bullett. Impulsa hacia abajo, primer piso, Crimson Eye. El sonido de pasos pausados provenía del espacio silencioso. Los prisioneros en la celda vestidos con uniformes de prisión a rayas se frotaron los ojos y los abrieron uno por uno cuando escucharon el sonido. ¿Qué pasa? ¿Es hora de cenar? Pero cuando vieron la figura afuera a través del hueco en la celda, todos no pudieron evitar mostrar sorpresa. No es un carcelero. Es un mocoso. Hola chico, ¿cómo saliste? El chico de cabello plateado lo ignoró y caminó hacia adelante. Y en este momento. Un gorila azul que custodiaba este piso apareció al frente con un gran palo. Al verlo, muchos prisioneros entraron en pánico. Han sufrido mucho en manos de este tipo. Un prisionero no pudo evitar gritarle al chico de cabello plateado afuera. Oye, chico, aunque no sé cómo saliste, te aconsejo que regreses rápido, no es una broma ser atrapado por este tipo, realmente rompe algunos huesos. Acababa de terminar de hablar. El enorme y corpulento gorila azul ya se ha precipitado hacia este lado. Rugido, saltó alto y balanceó el gran palo en su mano hacia el niño. ¡Bum! Este palo pesado golpeó al niño firmemente en la cabeza. Pero la escena esperada de la cabeza floreciendo no apareció, pero el palo duro se hizo añicos por el medio. El niño ileso levantó la cabeza y miró al gorila azul que tenía delante. El gorila azul pareció ver algo aterrador e instantáneamente se aterrorizó. Tras el avance del chico de cabello plateado, se retiró uno tras otro y finalmente cayó al suelo, mirando a Khan con miedo. Al ver esta escena, todos los prisioneros quedaron atónitos. Ese gorila azul está asustado. ¿Cómo es eso? ¿Quién diablos es ese niño? Khan ni siquiera miró al orangután paralizado y pasó junto a él. Camine por el largo pasillo hacia las escaleras en el segundo piso y desaparezca gradualmente en la oscuridad al final del camino. Solo quedaron el gorila azul conmocionado y los prisioneros conmocionados y desconcertados. El segundo piso, Wilk de Astell. Hay varias bestias y monstruos feroces aquí, como leones, escorpiones venenosos, etc. Los prisioneros encerrados aquí serán atacados por estos monstruos una vez que escapen de la celda, y si no tienen cuidado, se convertirán en el alimento de las bestias. Por lo tanto, los prisioneros encerrados aquí siempre están en pánico y acurrucados en las profundidades de la prisión. Ni siquiera la fuerza para tener miedo. La llegada de Khan no atrajo la atención de estos prisioneros, pero atrajo la atención de las bestias y monstruos que vagaban por este piso. Sus bocas y narices exhalaban un hedor y un aliento ablasador, sus ojos brillaban de un rojo feroz, babeaban y se acercaban a Khan paso a paso. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de bestias feroces rodearon a Khan. Rugido. Rugieron y corrieron hacia Khan. T. Una fuerza aterradora se precipitó en forma de círculo. Todas las bestias salvajes y monstruos fueron destrozados, su carne y sangre volaron por todo el lugar, y su sangre llovió como lluvia. Khan salió del campo de sangre y continuó yendo al tercer piso. La bestia carcelera en la distancia ni siquiera se atrevió a acercarse a ella por miedo, y solo se atrevió a mirar desde la distancia. Ve a Starvationel en el tercer piso. Los prisioneros encerrados aquí finalmente se ven bien, y básicamente son tipos con una recompensa de más de 50 millones. Sin embargo, debido al calor del infierno ardiente en el piso inferior, este piso está extremadamente caliente, junto con la tortura del hambre y la privación de agua, los prisioneros ya están medio muertos. Khan tampoco estaba interesado en ellos, y fue directamente al cuarto piso. Hay charcos de sangre hirviendo y mares de fuego por todas partes, y el calor es tan caliente que la mayoría de las personas no pueden soportarlo si se quedan aquí por un tiempo. Pero para Khan, no lo sintió en absoluto, la resistencia elemental era demasiado alta, y mucho menos el calor, incluso si estaba bañado en el charco hirviendo de sangre y el mar de fuego, no habría ningún problema. Luego está el infierno helado en el quinto piso. Después de ver a Khan tratado ligeramente con un gran grupo de lobos del ejército, los piratas en la celda que habían ofrecido una recompensa de más de 100 millones se quedaron estupefactos, y luego parecieron ver algo de esperanza, uno por uno agarraron la fría barandilla y corrieron a la distancia con ojos brillantes gritó Khan. «¡Sálvame, sálvame! ¡Puedo darte innumerables tesoros! ¡Me gustaría seguirte! ¡Mientras me salves la vida, mi vida es tuya! ¡Tos, tos! ¡Por favor, déjame salir, si esto continúa, realmente me congelaré hasta morir! ¡No quiero morir así!» Khan todavía ni siquiera los miraba. Incluso si hay una recompensa de cientos de millones, estos tipos todavía no están en sus ojos. No es que no tengan valor en el comercio. Entre estas personas, hay muchas personas capaces y potencias de Aki. Ya sea habilidad, Aki o sangre, las almas pueden considerarse bienes de clase media alta. Es sólo que sólo hay un contrato de transacción producido por el espacio comercial de Khan al día. En comparación con el comercio con ellos, los chicos del sexto piso son obviamente más valiosos en el comercio. En los ojos mendigos y gradualmente desesperados de los prisioneros. La figura de Khan desapareció gradualmente en el viento y la nieve. Y Khan estaba a punto de pasar por las oscuras escaleras hasta el sexto piso. Repentino. Se detuvo y miró la pared junto a él. Dos segundos después. ¡Bum! Las paredes están rotas. Alto, con una cara gigantesca y un estallido inusualmente grande de color púrpura oscuro del rey travesti, Emporio y Bancoz apareció frente a él. ¡Eh! ¡Ah! Avance exitoso. ¿Cómo se esperaba de mí, jajaja? Se puso las manos en la cintura y sonrió en voz alta. Esa mirada aterradora podría asustar a un niño hasta las lágrimas. Después de reír. Sólo entonces notó a Khan frente a él. ¿Qué? Y Bancoz estaba tan asustado que dejó escapar un grito y retrocedió repentinamente, con la mitad de su cuerpo incrustado en la pared detrás de él, bloqueando el agujero y haciendo que la persona que quería salir se quedara directamente atrapada en él. ¿Por qué hay niños aquí? Pensé que era un fantasma, me asustó hasta la muerte. Se palmeó el pecho, todavía en estado de shock. Khan se quedó sin palabras. ¿Eres más un monstruo aterrador, no? No se molestó en prestar atención al rey Travesti frente a él, y desapareció en su lugar en un instante. Los ojos de Bancoz se abrieron. Esto es, uno de los seis estilos de afeitado. Y es un afeitado de un nivel muy alto. ¿Quién diablos es ese niño? No, ahora no es el momento de pensar en esto. Sacudió su enorme cabeza vigorosamente, tengo que aprovechar la oportunidad de la invasión de Impel por parte del León Dorado y escapar aquí rápidamente. Cuando Bancoz corrió hacia el piso superior con las Ladibois. Khan también ha pasado las largas escaleras oscuras hasta el sexto piso más profundo. Infierno eterno. Aquí Ei, Zhao Wan, es oscuro y frío, lleno de una atmósfera ominosa y deprimente. El prisionero en la celda oscura es un pirata monstruoso que es demasiado vicioso para ser borrado de la historia, o un tipo que hace mucho mal y hace algo más allá del nivel de crueldad. Sigue a Khan hasta el sexto piso. Todos los chicos de estas prisiones sintieron un aliento diferente del pasado, uno por uno abrieron los ojos y el aura perteneciente a los villanos se despertó uno tras otro. Una voz masculina profunda y deprimida de mediana edad sonó desde la oscuridad. ¿Quién? No es Magallanes, y no parece ser Marine. Es la voz de una mujer. ¿Un nuevo prisionero? ¿El prisionero vendrá aquí solo? Ignoró los susurros de estos villanos. Khan caminó alrededor de la prisión, luego se detuvo frente a una celda. Miró a la figura corpulenta en las profundidades de la celda que estaba sujeta por la piedra marina y atada por capas de cadenas de hierro, y dijo con una sonrisa. Te encontré, Douglas Bullett. Bullett abrió lentamente los ojos, sus ojos rojos eran como dos llamas ardientes y feroces en la oscura celda de la prisión. Capítulo 225, La colisión del conquistador con el heredero malvado. En otra celda oscura. Al escuchar la voz familiar, Crocodile en uniforme de prisión abrió los ojos y frunció el ceño ligeramente. Douglas Bullett, él también está aquí. ¿Y esta voz? Una figura corta y plateada con los ojos entrecerrados apareció en su mente. ¿Qué va a hacer ese tipo? A través del espacio entre las puertas de la prisión de piedra marina. Bullett miró al chico de cabello plateado que no parecía tener más de 12 o 13 años afuera, y dijo lentamente. Chico, ¿quién eres? Mi nombre es Khan. Soy un hombre de negocios y un viajero. Llamémoslo un hombre de negocios viajero. El niño se echó a reír. ¿Comerciante ambulante? Todavía eres lo suficientemente joven, así que, chico, ¿qué quieres de mí? Mientras Bullett hablaba, lo miró fijamente, como si tratara de ver a través del corazón del niño. Khan se rió entre dientes y se acercó a la jaula, No es nada, solo quiero hacer un trato contigo. Bala. ¿Trato? Puedo liberarte de aquí, a cambio, quiero el tesoro en tus manos. Khan miró al hombre llamado sucesor de fantasma malvado adentro y sonrió. 360. El puntero eterno que apunta a la isla final Raftel, ¿está esa cosa en tus manos? Tan pronto como salió esta declaración. Bullett entrecerró los ojos. E incluyendo Crocogile, los villanos y criminales en otras celdas también estaban alarmados. Katrin Diemey, apodada Crescent Monumter, una usuaria de habilidad de bestia fantasma zorro de Nine Tiles, dijo en estado de shock, El puntero eterno que apunta a la isla final Raftel. ¿Realmente existe? Rey malvado Ávaro Pizarro. Nunca he oído hablar de ese tipo de cosas. Birndi Waldo, conocido como Destructor del Mundo, incluso dijo en voz alta, Oye, heredero del diablo, ¿realmente tienes un puntero eterno apuntando a la isla final Raftel? En la celda profunda, conocida como Lonelli Red, el legendario pirata legendario al mismo nivel que Ludogie, Barba Blanca y Golden Lion, Valorick Redfield también abrió los ojos en este momento. Su cuerpo ha envejecido, pero aquí no se ha debilitado en absoluto. ¡Ah! Bullet se rió de repente, aunque no sé cómo sabes esto, pero tienes razón, de hecho he escondido el puntero de la eternidad en alguna parte. Miró al chico de cabello plateado fuera de la celda, sus ojos eran escarlata, sonrió y dijo. El único tesoro en el mundo que puede señalar a Raftel, chico, ¿es este tu propósito? Bueno, mientras me liberes, te daré ese tesoro. Cam sonrió y dijo, ¿en serio? Tu expresión no coincide con lo que dijiste. Si te dejo salir, me temo que no me darás el tesoro, sino que me matarás directamente. Bullet no podía ver claramente en la oscuridad de la celda de la prisión, solo él podía verlo sonriendo ampliamente, sus ojos rojos mirando directamente a Cam como un fantasma. ¿Tienes miedo? Chico. ¿Miedo? Cam sonrió. Es muy divertido hablar. ¿Cómo puede alguien en el mundo tener miedo de alguien más débil que ellos mismos? Escucha esta frase. La sonrisa en el rostro de Bullet se hizo más amplia, eso es una locura, Zu. ¡Bum! Sus ojos brillaron rojos, y un haki de horror negro parecido a un asura, el haki del conquistador, estalló de repente. Se le escapó como capas de mareas. La habitación Setsuna cubre todo el sexto piso. Sintiendo que este conquistador de alto nivel, Katerine Diemel y otros cambiaron ligeramente. Crocodile también parecía congelado. Bala a este tipo. Estuve encarcelado aquí, za, durante veinte años, ya tenía un poder tan asombroso sin darme cuenta. ¡Qué monstruo! Pero. Bullet. Vete a la si tienes miedo no estoy interesado en el tipo. ¿Débil? ¿Estás hablando de mí? El chico de cabello plateado fuera de la celda inclinó la cabeza con una mirada de sorpresa. ¿Cometiste un error? ¿No te lo dije ya? Soy mucho más fuerte que tú. En el momento en que las palabras cayeron. ¡Bum! Una explosión de Conqueror Karmesí es más fuerte que Bullet. El Conqueror casi condensado era como una tormenta, entrelazado con un rayo rojo, y chocó fuertemente con el aquí del Conqueror de Bullet. ¡Ci-Ci-Ci! Los relámpagos Karmesí y negro se entrelazaron, aterradoras ondas de aire abofetearon locamente la celda de la prisión, y las cuatro direcciones parecían temblar. Era como si dos Uzumaki gigantes hubieran chocado. Toda el área oscura del sexto piso parecía haberse convertido en un área prohibida, con grandes movimientos y escenas aterradoras. ¿Lonelli Red? Valor y Redfield sorprendió. ¡Qué poderoso conquistador, me temo que está a la par con Ludogíe! Bim de Waldo parecía horrorizado. ¿Quién diablos es ese niño? Los recién llegados al mar ya se han vuelto tan fuertes. Katrin Dieme y no podía creerlo. Incluso sintió una sensación de opresión del chico de cabello plateado afuera que no era inferior a la de Barba Blanca y Gap. Sintiendo que el conquistador que había liberado fue reprimido fuertemente. La expresión de Bullet también cambió. Exclamación de cierre e interrogación de cierre, he estado entrenando en este infierno eterno durante 20 años, pensé que su conquistador había superado a Ludogíe, pero antes de salir, conoció a un tipo cuyo conquistador era incluso más fuerte que él ahora. Esta situación estaba completamente más allá de sus expectativas. Y lo que Bullet no esperaba era aún más. El chico de cabello plateado fuera de la celda extendió la mano para agarrar la dura puerta de la celda de piedra marina y la tiró violentamente, destruyendo directamente toda la puerta de la celda. Entró en la celda. Cuando se acercó a Bullet, abrió la boca y dijo. Solo déjate salir y te golpea, ¿de acuerdo? Tráelo. Mientras agarra las cadenas de piedra marina que atan a Bullet. El aquí de armamento superior se vierte en el interior de la piedra marina como flores de sakura que fluyen. Ken. Acompañado de un sonido nítido. Las cadenas de piedra marina que unían a Bullet se hicieron ánicos. Heredero malvado, libre de nuevo. Capítulo 226, Bullet. Si puedes bloquearlo, bloquealo. El mar cerca de Impel abajo. Tikalo. Un buque de guerra atravesó las olas. Acaínu, vestido con un abrigo de justicia, se paró en la proa del bote con los puños cerrados, su expresión escalofriante y fría, y sus ojos llenos de intenciones asesinas. Ese tipo del león dorado, no esperaba salir ahora y unir fuerzas con ese tipo. ¿Esos tipos están atacando a Impel esta vez en venganza por hace 20 años, o una declaración de guerra a marine? Cuanto más pensaba Acaínu en ello, más sombrío se volvía su rostro. Volvió la cabeza y le gritó al teniente a un lado. Impeldaun aún no está aquí. Además, todavía hay unas 30 millas náuticas. Acelere. Sí, sí. La ardilla voladora condujo a dos mil marines en tres buques de guerra a través de la puerta de la justicia y llegó al fondo marino de Impeldaun. Cuando el bote atracó, la ardilla voladora llevó al agente de inmediato. Árbol. 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 Golden Lion controlaba un enorme grupo de leones transformados de rocas, y el rojo brillante de Magallanes Poison Giant Soldier Judgmento se le chocó ferozmente, haciendo que el suelo temblara violentamente. Enormes rocas cayeron del cielo una por una, y el veneno rojo brillante salpicó en todas direcciones. El área contaminada inmediatamente se volvió de color rojo brillante y el gas venenoso impregnó toda el área. Varios marines no se dieron cuenta del peligro y avanzaron unos pasos. La ardilla voladora entrecerró los ojos y gritó enojada. ¡Alto! Antes de que algunas personas pudieran reaccionar, de repente sintieron incomodidad en sus cuerpos. Cuando miraron hacia abajo, su piel se había vuelto roja escarlata. ¿Qué, qué es esto? Veneno, veneno. No quiero. Ayúdame. Después de que algunas personas gritaron un par de veces, cayeron directamente. ¡Bum! Al ver esta escena, la expresión de Magallanes en el gigante venenoso cambió. Detuvo su ataque contra el león dorado, separó la mayor parte de su cuerpo y le gritó a la ardilla voladora. ¡No vengas! Por supuesto, la ardilla voladora también notó esto e inmediatamente ordenó a todos que retrocedieran. Pero Golden Lion no dejará pasar esta oportunidad. Miró a las ardillas voladoras y a los marines en el suelo, sonrió ferozmente, levantó la pierna y pateó la ola del cuchillo, cortando la piscina de veneno rojo brillante en el suelo. Prueba el sabor de este truco. Majestad del león. Durón. Él. Habilidad de fruta de león activada. Salva Setsuna. El veneno rojo brillante flotó mezclado con el gas venenoso, convirtiéndose en varios dragones venenosos flotando a los pies del león dorado. Magallanes dijo fríamente. León de oro, ¿qué quieres hacer? El veneno es inútil para mí. Estúpido, por supuesto que la O.C. sabe sobre ese tipo de cosas. Golden Lion sonrió, no eres contigo con quien la O.C. quiere tratar. La voz cayó. El grupo de dragones venenosos debajo de él de repente corrió hacia la ardilla voladora y marine. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. La expresión de Magallanes cambió. Antes de que tuviera tiempo de pensarlo, inmediatamente controló a los soldados gigantes venenosos, extendió la mano y agarró al grupo de dragones venenosos. Y esta vez expuso sus defectos. ¡Gia-a-a-a! Magallanes, tus defectos están expuestos. Golden Lion saltó alto, pateando las famosas espadas en lugar de ambos pies alternativamente. León, valle de las mil rebanadas. Varias olas envolvieron a armamenta que, y las extremadamente feroces olas de cuchillos dorados cruzaron hacia Magallanes. Exclamación de cierre e interrogación de cierre, Magallanes entrecerró los ojos. Y en este momento. La ardilla voladora de repente se levantó de un salto y sacó el cuchillo largo de su cintura. La hoja endurecida de su arma chocó con el mango dorado cortado. ¿Quién? Se mantuvo en el aire por un momento. Cuando la ola de espadas se superpone. La ardilla voladora no pudo resistir más, y fue enviada volando con el cuchillo y la persona. Con un silbido, saltó una distancia de decenas de metros y se estrelló fuertemente contra la pared dura. ¡Bum! Pero su disparo le dio algo de tiempo a Magallanes. Gigante venenoso. Furia del infierno. Los ojos de Magallanes estaban rojos, y todo su cuerpo se fusionó con el gigante venenoso en forma de cráneo. Levantó sus extraños y aterradores brazos venenosos y aplaudió hacia el león dorado en el aire. Golden Lion no dudó en absoluto. Mordió su cigarro y sonrió. ¡Ja ja ja! ¡Buen momento! Los dos lucharon ferozmente juntos nuevamente, y todo el fondo marino se sacudió violentamente durante la batalla entre los dos, como si estuviera a punto de colapsar en el siguiente segundo. El marine traído por la ardilla voladora no podía intervenir en tal batalla en absoluto, y sólo podía quedarse afuera. El recién ascendido Barba Negra de los Siete Señores de la Guerra del Mar también vino aquí con la flota de ardillas voladoras y vio esta increíble escena. ¿Es ese el león de oro? De hecho, es un pirata legendario que puede ser tan famoso como Barba Blanca. Esta fuerza realmente no es sólo por diversión. Gizas Badger se exclamó. Barba Negra miró al león dorado y se lamió los labios, salivación y codicia en su feo rostro. ¡Lion Fruit, realmente lo quiero! Vanoka lo miró, ahora no es el momento de luchar contra Golden Lion. Por supuesto que sé ese tipo de cosas, pero de nuevo. Como dijo Barba Negra, miró a Magallanes, que se había convertido en un gigante venenoso, con un rastro de miedo en sus ojos, este Magallanes realmente se esconde lo suficientemente profundo, no esperaba que tuviera una habilidad tan fuerte, veneno, que habilidad tan difícil. Lafite puso los ojos en blanco. Capitán, dígame, ¿es esta una buena oportunidad? Interrogación de cierre. Debido a que Magallanes no puede hacer un movimiento, ¿por qué no bajamos y echamos un vistazo? Tal vez podamos reclutar muchos compañeros poderosos. Al escuchar sus palabras, Barba Negra entrecerró los ojos ligeramente, y una sonrisa siniestra apareció en la esquina de su boca. Al luchar ferozmente en el primer piso del mar. Al mismo tiempo. Aquí en el sexto piso. Bullet está libre de nuevo. Junto con las cadenas de la piedra de mar destrozadas, un aura incomparablemente violenta y feroz brotó de él como un huracán. Llamada. Se enderezó, exhaló una gran bocanada de aliento caliente y se paró frente a Cam con una figura alta y corpulenta, sus ojos exudaban una peligrosa luz roja, como diez bestias de guerra que acababan de ser liberadas. Una luz roja barrió la oscuridad. Siguiente segundo. Bullet desapareció frente a Cam en un instante. Apareció detrás de Cam como si se teletransportara, su puño derecho estaba envuelto en un impulso incomparablemente violento, y golpeó fuertemente la parte posterior de la cabeza de Cam. La intención asesina contenida en esta nota es extremadamente pura, sin el más mínimo ocultamiento. Todo está aquí para matarlo. Pero Cam levantó ligeramente las comisuras de la boca, sin entrar en pánico en absoluto. Con su mano derecha hacia abajo, una masa de aire blanco se formó de la nada. Habitación. Matadero. Desapareció sin previo aviso. El golpe de Bullet falló y golpeó el suelo. ¡Bum! El suelo incomparablemente duro se estrelló instantáneamente contra un gran pozo hundido. Cam apareció frente a Bullet. Observación aquí prevé a Bullet con los brazos cruzados. Cam se retorció, azotando su pierna derecha y pateando los brazos cruzados de Bullet con un fuerte chasquido. ¡Bum! Hubo un sonido amortiguado. Bullet fue pateada por la extraña fuerza y se deslizó hacia atrás más de diez metros, fuera de la celda. Miró su brazo rojo de la patada, levantó la cabeza y miró a la pequeña figura que salía lentamente de la celda oscura, con una sonrisa peligrosa que se formaba gradualmente en la esquina de su boca. Es realmente interesante que un cuerpo así tenga un poder tan aterrador y pueda ver a través de mis movimientos. Cocodrilo, Rojo Solitario, Valor y Redfield. Caterine Diene, el gobierno malvado Ávaro Pizarro y otros están prestando atención a esta batalla. Cam salió de la celda con la puerta destruida. Conquistador, fuerza, velocidad, todos ellos son más fuertes por mí. Aunque Lugie está muerto, todavía no puedes convertirte en el más fuerte en el mar. Honestamente ermite la derrota, ¿qué tal si me das el puntero eterno? Bullet lo miró directamente. El conquistador es de hecho que eres más fuerte, ¿pero qué significa eso? La fuerza real no sólo puede ser determinada por estos. Te dejaré ver ahora, que es el más fuerte. Oye, antes de pelear, ¿puedes dejarme salir primero? Vintimundo gritó. Nadie le prestó atención. Bullet dio un paso adelante. ¡Bum! Un armamento aquí sorprendentemente poderoso es liberado de Bullet. El aquí de armamento que fluía aplastaba hacia Cam como un tsunami negro púrpura, y las puertas de las celdas de piedra marina de las celdas circundantes temblaron violentamente bajo el impacto de este nivel de aterrador color armado, haciendo un crujido abrumado. ¡Este color está armado! Katrin sudaba fríamente. El malvado rey apretó los dientes. Deja de bromear, ¿cómo podría haber un color tan armado? ¡Ese monstruo! Frente a una bala que apaga tal aquí de armamento. Khan mantuvo la calma. La calidad y la cantidad han alcanzado el color armado de nivel superior, ¿este es tu trasero? Diecisiete. Así es. Si puedes bloquearlo, ven y bloquealo. Armamento de bala aquí cubrió un puño derecho y lo golpeó dentro y fuera de Khan. Capítulo 227, El corte que penetra en el infierno eterno. Khan también lanzó un revés. Dos puños negros que cubrían el armamento aquí superior, uno grande y otro pequeño, chocaron entre sí. Acompañado de un fuerte ruido como un trueno. Destellos negros producidos por innumerables colisiones de aquí surgieron entre los dos. Dos vigorizantes chocaron juntos. Las dos energías de carmesí y negro profundo se enfrentan locamente. Dos presiones de viento extremadamente aterradoras se juntaron, chocaron y luego explotaron. Árbol. Árbol. Si los grupos de 607 estallaran una gran pelea en él, definitivamente lo derrumbarían. Bindy World agarró la puerta de la celda y gritó. Oye. Déjanos salir primero. ¿Quieres matarnos? Rey malvado Ávaro Pizarro. No, esos dos tipos no parecen preocuparse por nuestras vidas en absoluto. Los ojos de Crocodile parpadearon, no, todavía hay una posibilidad. Lonel y Red Valor y Red Fielda sintió. Mientras su lucha destruye a nuestra celda, hay una posibilidad. ¡Bum! Otro golpe de puño. Las dos figuras, una grande y otra pequeña, retrocedieron unos metros al mismo tiempo. Que la pases bien. Bullet sonrió, se alejó y corrió hacia Khan a un ritmo aún más rápido. Khan levantó el codo para bloquear su patada. Pero el poderoso Aki rompió la pared detrás de él sin cesar. Los puños y los pies de los dos seguían chocando juntos, luchando completamente con habilidades físicas, puro combate cuerpo a cuerpo. Solo bajo el poder a nivel de monstruo de los dos y Aki. Cada golpe de los dos es pesado y aterrador. Árbol. 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 Crocodile se veía un poco feo. Podría haber atado a Bullet hace más de dos décadas. Pero ahora. Bullet lo ha dejado bastante duro. Veinte años en prisión habían hecho a Bullet tan fuerte. Crocodile miró a Bullet, el lujo ojie que quieres derrotar está muerto, ¿qué tipo de obsesión sigues teniendo? Las dos personas que constantemente atacaban y defendían a una velocidad extremadamente rápida parpadearon en el estrecho pasaje del sexto piso. Bullet se apartó del golpe de Khan. El golpe de Khan aterrizó en el aire con un fuerte poder de penetración, explotando el aire, convirtiéndose en una onda de choque en espiral y explotando directamente la puerta de la celda de piedra marina de una celda. El gran barril de vino Bacchuschoate en la celda se sorprendió por un momento, y luego una sonrisa apareció en su rostro. Sí, eso es realmente afortunado. Antes de que pudiera salir de la celda. Bala pateada con un revés. Khan se convirtió en una bala de cañón por esta fuerte patada, y se estrelló directamente contra una celda. ¡Bum! La grava cayó y el humo llenó el aire. Bindi en la celda miró fijamente al chico de cabello plateado que torcía el cuello y salía del humo, pasando ileso junto a él. Bindi estaba atónito. Después de recibir ese golpe con fuerza, todavía actuaba como una persona normal. ¿Qué tipo de defensa es esta? Khan, que salió de la celda de la prisión, movió la muñeca, miró a Bullet, que estaba cubierto de colores armados y exudaba un poder feroz, como un arma de guerra, y se rió. Es la primera vez que me encuentro con un oponente que puede usar taijutsu para vencer a Aki y a mí de esta manera. Es bueno, me siento cómodo por todas partes. La patada de hace un momento no fue mala. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi y me hizo sentir un poco de dolor. Bullet frunció el ceño. ¿Qué es este tipo, hablando? El ataque en este momento lo hizo hacer todo lo posible, pero solo lo hizo sentir un poco de dolor. ¡Qué broma! Pero ahora tengo algunos problemas con mi cuerpo, así que no pelearé contigo imprudentemente en toda la ciudad, y el combate físico se detendrá aquí. Khan dijo, con la palma de su mano izquierda libre mirando hacia arriba. Una masa de aire blanco se formó instantáneamente. Habitación, matadero. 11. La masa de aire blanco se expandió, cubriendo instantáneamente todo el sexto piso. Bullet sintió algo extraño antes de que pudiera reaccionar. Había una luz roja en sus ojos. Observación Aki predice el futuro y ve la imagen del momento. Golpeó hacia el espacio lateral. Khan apareció instantáneamente allí, pero no estaba sorprendido por el golpe de Bullet. Si puedo predecir el futuro, seré más fuerte. Hubo un destello de luz en su Tenseigan azul debajo de su flequillo plateado. ¡Bum! Una fuerza ineludible de terror golpeó a Bullet como un tren marítimo a toda velocidad. ¡Bala! Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. ¡Wosh! Voló hacia atrás a una velocidad extremadamente rápida, voló a través del largo pasaje y finalmente se estrelló contra la pared en la entrada del sexto piso, hundiéndose profundamente. Y la pandilla de barba negra vino aquí justo al lado de las escaleras. De un vistazo, vio a Bullet saliendo de la pared, rompiendo la grava. Bullet los miró. Quizás Badgers y los demás temblaron en sus corazones, como si estuvieran siendo atacados por una bestia extremadamente feroz. Pero Bullet no les prestó atención. En cambio, pisoteó fuertemente, y todo su cuerpo corrió hacia el otro extremo del pasaje como una flecha de la cuerda. ¿Qué tipo tan aterrador, quién es ese? Lafite dijo con sudor frío en la cara. Barba negra dijo con voz profunda, Douglas. Bullet, el sucesor del espíritu maligno, no esperaba que estuviera vivo. Justo después de decir esta frase. ¡Bum! Hubo otra explosión en el otro extremo del pasillo, y todo el sexto piso estaba temblando. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién está luchando contra él? Los tejones parecían perplejos. Dos, ocho. Fanoka se empujó las gafas. Me temo que es el tipo que vino con Golden Lion, ese hombre de negocios demonio de cabello plateado, ¿quién más tiene tanta fuerza? De todos modos, vamos a echar un vistazo primero. Como dijo Barba Negra, llevó a algunas personas allí. Todavía no he llegado muy lejos. Vieron una escena muy impactante. Un joven de cabello plateado que no parecía tener más de doce o trece años cortó. El incomparablemente poderoso corte de llama entrelaza el aquí del conquistador, convirtiéndose en un dragón de llamas entrelazado con un rayo carmesí, mordiendo la bala y elevándose hacia el cielo, rompiendo directamente sobre el infierno eterno, continuamente hacia arriba, pasando por el quinto piso y el piso 5, 5 en el espacio entre el sexto piso, bajo los ojos horrorizados y apagados de los monstruos restantes, continuó corriendo hacia arriba, y finalmente se apresuró al quinto piso, Frecinei. Capítulo 228, Barba Negra quiere cooperar, privar a Devil Fruit de su poder vacío, retumbando. El quinto piso infierno helado timbla violentamente. Bajo los ojos horrorizados de todos los prisioneros encerrados en la celda. El dragón en llamas formado por el corte salió corriendo del suelo mordiendo una figura y se estrelló contra el techo del quinto piso. Como un pequeño sol, una energía violenta explotó arriba, y las llamas barrieron y se encogieron, convirtiéndose en una gran bola de fuego gigante. La luz y el calor emitidos dejaron ciegas a todas las criaturas de abajo. La frialdad de Frecinei se disipó instantáneamente, haciendo que el lugar fuera mucho más cálido. Un prisionero no pudo evitar tragar saliva, dijo temblorosamente. Oye, ¿qué pasó? Por el momento en el sexto piso. Han sostuvo la famosa espada tormenta obtenida de Shiryu de la lluvia, y miró hacia el gran agujero que estaba dividido arriba. La luz brillante pasó a través del gran agujero y brilló en esta área oscura desde el quinto piso, brillando sobre él como un foco. El joven de cabello plateado se veía cada vez más brillante bajo la luz en este momento, como si todo su cuerpo emitiera luz, que era extremadamente sagrada y trascendente. Mirando al joven en este momento, Katrin estaba temblando ligeramente por todas partes. Por primera vez, sintió la sensación de asombro de 25 desde el fondo de su corazón. Nunca antes se había sentido así, ya sea que se enfrentara a Marine o al más fuerte Barba Blanca, Luo Hie y otros. Pero ese adolescente era diferente. Tiene un aura que ni Luo Hie, Barba Blanca, Garn y Rox han tenido nunca. ¿Dominar? ¿Rey? No. Y mucho más allá de eso. Cocodrilo, Birndi, el rey malvado, el rojo solitario, los horribles villanos encarcelados en el infierno eterno, que han preocupado al mundo, no saben si están sorprendidos por la fuerza del niño de cabello plateado o por el poder que emana de él. La atmósfera fue suprimida y todo el personal no pudo decirle una palabra. Todo el infierno eterno cayó en un silencio espeluznante. Guru. Los tejones, junto a Barba Negra, no pudieron evitar tragar. Este ligero sonido es muy obvio en este momento. Por un momento. Los prisioneros en cada celda volvieron la cabeza al unísono, mirando a Barba Negra y su pandilla. Pares de ojos rojos en la oscuridad, con observación aquí escaneando desenfrenadamente al grupo de Barba Negra. ¿Quiénes son estos tipos? Nunca lo vi. ¿Es ese el tipo del barco Barba Blanca? Bargers Field y los demás se pusieron pálidos y no pudieron evitar retroceder. Pero Barba Negra está dando un paso adelante. ¡Hiaa! Pensé quién estaba luchando contra ese monstruo Bala. ¿No es este el gerente de la tienda de Wang Hiewu? Ha pasado mucho tiempo. No esperaba que realmente te convirtieras en un niño como los rumores. Barba Negra extendió las manos y le sonrió a Cam con una cara familiar. Como se esperaba del gerente de la tienda de Wang Hiewu, incluso Bulleck no es rival para él, es realmente demasiado fuerte. Cam lo miró levemente. Hubo un destello de luz en sus ojos. ¡Bum! Barba Negra fue enviado instantáneamente volando por una repulsión que se aproximaba. ¿Estoy familiarizado contigo? No me hables casualmente. Cam dijo con frialdad. Barba Negra, que se levantó de la grava, parecía muy avergonzado, mirando a Cam con resentimiento en sus ojos, pero no había señales de eso en su rostro. No digas eso, lo sé. Barba Negra se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y sonrió a Cam. Jefe, estás recolectando la poderosa fruta del diablo, ¿verdad? Cam dijo a la ligera. ¿Y qué? Barba Negra extendió las manos y dijo con una sonrisa. Podemos trabajar juntos. Con codicia y codicia en sus ojos astutos, se dirigió hacia cada celda, sonrió y dijo. La mayoría de los prisioneros aquí tienen fuertes habilidades de fruta del diablo, y resulta que tengo el poder de despojar a la fruta del diablo de los demás. Los ojos de Cam parpadearon ligeramente. Y hubo una fuerte risa desde la celda de la prisión a un lado. Ja 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 ja, la Ozi pensó que ibas a decir algo, ¿desnudar fruta del diablo? No bromees, ¿cómo podría haber tal habilidad en el mundo? Barba Negra levantó los ojos, oh. Parece que no lo crees. Birndi. Walt. Birndi se burló. Por supuesto que la Ozi no lo cree. Si tienes la habilidad, quita la fruta Momo de la Ozi y echa un vistazo. Barba Negra dio una sonrisa peligrosa. Entonces déjate echar un vistazo. Presionó sus manos contra el suelo. Camino de la cueva oscura. La ominosa y profunda oscuridad se expandió desde debajo de él, extendiéndose hacia Birndi como un pantano del abismo. Antes de que Birndi pudiera reaccionar, su cuerpo ya estaba tragado por la oscuridad, y seguía hundiéndose bajo la succión de esa oscuridad, incluso si usaba aquí, era inútil. ¿Qué es esto? Birndi se sorprendió. Aunque estaba fuera de la celda, todavía tenía esposas de piedra marina y cerraduras de hierro en su cuerpo en ese momento, lo que le impedía mostrar sus habilidades. Este es el poder de la oscuridad, cae en la oscuridad. Barba Negra se rió y levantó la mano hacia Birndi. Agua oscura. La oscuridad en la palma formó un uzumaki similar a un agujero negro, y la succión estalló, y Birndi fue succionado directamente por la fuerza, y fue atrapado en su mano. Birndi también sintió que algo andaba mal en este momento, resistió con todas sus fuerzas, pero bajo la restricción de la piedra marina y la extraña succión oscura, no tenía fuerza pero no podía usarla. Pequeños. Gritó Barba Negra. Badgers y la afite arrojaron una tela negra, cubriéndolos por completo. Khan y otros vieron 857, y no tenían intención de intervenir en absoluto. También quieren aprovechar la oportunidad para verlo por sí mismos. ¿Existe tal cosa como pelar la fruta del diablo de otras personas? Después de un tiempo. La tela negra fue levantada. Barba Negra apareció en los ojos de todos con el débil Birndi en su mano derecha, pero lo que hizo que la gente prestara más atención fue lo que estaba en su mano izquierda, que era una fruta de forma extraña. Esta es la fuente de poder del destructor mundial, Birndi. Wal, fruta para Messia Momo. Barba Negra levantó la fruta del diablo, sonrió y dijo. ¿Lo crees ahora? Exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Katerine y otros usuarios de habilidades se sorprendieron. Crocodile apretó los puños, su rostro líbido, ¿cómo pudo suceder tal cosa? Lonelli Red. Nunca he oído hablar de algo así. ¡Gira! Barba Negra se rió triunfalmente, miró a Khan y dijo. Gerente de la tienda de Wanjie Wu, si estás dispuesto a cooperar conmigo, puedo privar a todos los frutos del diablo de los fuertes aquí, y no está de más dártelos todos. Khan lo miró. ¿Qué quieres? ¿No hace falta decirlo? We the bear shock fruit, por supuesto. Barba Negra dijo con avidez. Mientras estés dispuesto a ayudarme a lidiar con Barba Blanca, te daré todo esto. Khan pensó por un momento, asintió y dijo. Está bien, estoy de acuerdo con este trato. Capítulo 229, Gran Cosecha. Akaíno y Sengoku están aquí. Batalla feroz. Tomó un poco de tiempo. Después de que Khan reprimió a todos los prisioneros del Infierno Eterno, Barba Negra comenzó a privarlos de sus habilidades uno por uno. En este momento, Khan llegó a Frecinelle a través del gran agujero cortado desde arriba, y encontró a Bullet que estaba herido y estaba a punto de irse. Bajo la implacable ofensiva de Khan. Incluso si Bullet mostró la capacidad de combinar frutas y se fusionó con innumerables icebergs congelados para formar un enorme gigante y iceberg, seguía siendo un oponente formidable para Khan, y pronto fue abierto por su corte tiránico. Después de una derrota completa, Bullet tuvo que firmar honestamente un contrato comercial con Khan. Ve a Dressrosa después de diez días y obedientemente presenta el puntero eterno. Complete la escritura. Después de dejar ir a Bullet, Khan regresa al Infierno Eterno una vez más. La privación de fruta de Barba Negra también ha terminado. Este viaje al Infierno Eterno. Además de derrotar a Bullet, Khan también consiguió Tormenta, uno de los cuchillos grandes, y... Logía. Fruta de arena y arena. Paramecía. Fruta Momo. Zoan bestia fantasma perro de la fruta Nine Tiles Foxien. Varias poderosas frutas del diablo incluidas. Y Barba Negra también sometió a varios socios poderosos. El malvado rey Ábalo Pizarro, el lobo de San Juan, Bad Chuschoate. En cuanto a la cazadora de luna creciente Catherine, Barba Negra no se enamoró de ella porque estaba privada de sus habilidades. Cuando Khan estaba a punto de irse. El viejo Lonelli Red Valor y Redfield lo bloqueó. Khan frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres hacer? Espera, no quiero hacer daño. Redfield dijo apresuradamente. Acabo de escuchar que eres un hombre de negocios que puede comerciar con cualquier cosa, así que quiero hacer un trato contigo. ¿Trato? ¿Qué quieres? Juventud, cuerpo joven. Redfield dijo seriamente. Si puedes restaurar mi juventud, puedes tomar toda mi fuerza y fuerza. No muy lejos, Barba Negra, que lideraba un grupo de personas que caminaban por este camino, se rió cuando escuchó esto. ¿Preferirías renunciar al poder por el bien de la juventud? ¡Qué estúpido! ¡Cállate! Khan dijo, miró al conde rojo frente a él, asintió y dijo. Estoy de acuerdo con este trato. Sabe que Redfield tiene una habilidad muy especial, su aquí de observación puede leer los corazones y recuerdos de las personas, lo cual es una fuerza muy poderosa. Es una cuestión simple restaurar su juventud. En cualquier caso, esta transacción solo es rentable. Ambas partes están de acuerdo. Después. Khan sacó a Redfield del infierno eterno y se dirigió hacia arriba. Capitán, no vamos con ellos. Preguntó Badgers. Barba Negra. El poder de combate más alto de Marine debe haber llegado ahora. Si hacemos un seguimiento, ¿no estaremos expuestos bajo sus narices? Ahora no es el momento de romper completamente con Marine, la identidad de Seven Warlords of S.A. todavía tiene mucho valor para usar. Como adivinó Barba Negra. Impulsa hacia abajo en este momento. El buque de guerra en el que estaba Akainu ya se había estacionado fuera de la ciudad. El buque de guerra en el que viajan Sengoku y Crane Vice Admiral también apareció en el mar no muy lejos, y se está acercando aquí. El desmoronado fondo marino fue golpeado. Gran erupción. Acompañado por el enorme golpe fundido de Akainu. El enorme león de tierra explotó. El león dorado en el aire fue arrastrado, sangrando por la comisura de su boca, obviamente sufrió muchas heridas. Y justo cuando Akainu lanzó un ataque nuevamente, a punto de darle un golpe fatal al león dorado. Un corte en llamas viene silbando con Aki tragándose todo. Observación Aki a Akainu, que sintió el poder de este golpe, miró y se volvió hacia un lado sin dudarlo. ¡Wosh! El corte de llama condensada pasó zumbando junto a él. Al igual que cortar tofu con un cuchillo, abrió fácilmente la pared de Impel en el primer piso sobre el mar, y luego cortó hacia la superficie del mar sin cesar. Se cortó una grieta de mil metros de largo en la superficie del mar, y cientos de toneladas de agua de mar se evaporaron en aire caliente antes de disiparse. Akainu volvió la cabeza para mirar. Un niño de cabello plateado estaba parado allí sosteniendo un cuchillo largo con una hoja de color rojo dorado y un resplandor sangriento. ¡Eres tú! El rostro de Akainu estaba sombrío, y la intención asesina hervía en sus ojos despiadados. Khan lo miró en broma. Oye, mucho tiempo sin verte, perro rojo. El león dorado en el aire no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando lo vio, finalmente está aquí. Si no vuelves, la hoci realmente huirá. ¿Está resuelto el asunto? Bueno, está hecho, gracias por tu arduo trabajo. Como dijo Khan, casualmente arrojó algo al león dorado que flotaba en el aire. El león de oro se hizo cargo. Es una poción roja. Lo abrió y lo bebió sin dudarlo. Un estallido de luz roja brilló. La mayoría de las lesiones en el cuerpo de Golden Lion han sido reparadas, y la mayor parte de su fuerza física también se ha recuperado. Se rió y dijo. La lesión y la fuerza física se han recuperado, qué poción mágica, oye, Khan, ¿qué tal si me das un poco más tarde? Khan, hablemos más tarde. Muy bien, primero deshagámonos de estos dos marines antiestéticos. Golden Lion está lleno de espíritu de lucha. Pero la cara de Macallanes era fea en este momento. Su habilidad no es del tipo que puede seguir luchando. Pensó que había agotado al león dorado hasta el punto en que no tenía mucha resistencia, pero no esperaba que sólo una botella de poción lo devolviera a la vida. Miró al hombre junto al chico de cabello plateado y reconoció su identidad como Lorig Redfiel, un poderoso villano encarcelado en el infierno eterno. Esta es otra existencia extremadamente difícil. Parece que todavía están del lado de ellos. Piensa aquí. Cusco. El estómago de Macallanes retumbó. Hizo que su rostro ya feo fuera aún más horrible. Acaínu miró a Khan con intención asesina, sus ojos ardían con llamas enojadas. No te he visto en tres años, pensé que habías desaparecido por completo, pero no esperaba volver a aparecer. El mar está desordenado por todas partes por ti, y te atreves a estirar tu mano por el impel, es imperdonable. No importa lo que diga el gobierno mundial, definitivamente serás ejecutado aquí esta vez. Acaínu, que estaba cubierto de magma caliente, dijo enojado, levantó su brazo derecho formado por magma y golpeó a Khan. Sabueso oscuro. Khan aún no ha disparado. El conde rojo a su lado salió, usa un paraguas como espada y corta con una espada. El violento corte sangriento fue como un río de sangre, chocando fuertemente con el puño de magma. Dos hebras de aquí chocan violentamente. El aire subió. El rostro de Acaínu estaba sombrío, y su voz parecía estar exprimida entre sus dientes. Valorí Redfiel, ¿quieres estar a su lado? El conde rojo sonrió con desprecio, no, simplemente odio a Marine. Pateó sus pies, y todo su cuerpo se pegó al suelo como una flecha roja como la sangre y disparó hacia él. León. Toussandes Licevalléi. El león dorado flotando en el aire atacó a Macallanes nuevamente. A pesar de que el dolor de estómago de Macallanes era insoportable, todavía resistió con el uso del soldado gigante venenoso. Luchando con cuatro hombres fuertes con fuerza de nivel almirante. La energía aterradora golpea constantemente las paredes circundantes como una ola, y todo el impel hacia abajo se está divirtiendo. Los prisioneros en los pisos de abajo miraron hacia arriba con horror. Y Van Gogh exclamó, ¿qué diablos pasó? Majestad del león. Gobierna el lugar de la tierra enrollado. Soldado gigante venenoso. Dragón venenoso del infierno. Corte de sangre. El perro roe el loto rojo. Con la escalada adicional de la batalla de cuatro personas. ¡Bum! El suelo en el primer piso del mar se derrumbó y se agrietó centímetro a centímetro, los pilares de piedra se derrumbaron y las grietas se extendieron a lo largo de las paredes duras. El mar afuera rodó violentamente y algo de agua de mar comenzó a filtrarse. No está bien. Sengoku en el buque de guerra vio esta escena, su expresión cambió ligeramente y ya no pudo quedarse quieto. Shioe, y B primero. Sin esperar a que el buque de guerra aterrizara, saltó alto, lanzó un walk y bajó hacia el impel que tenía delante. Capítulo 230, Poder de Combate Superior. La increíble fuerza de Kan que sorprendió a todos. Antes de que Sengoku se acerque a Impel hacia abajo. ¡Bum! Con una explosión. El techo del primer piso de Impel mar abajo fue completamente volado, y las violentas olas de aire volaron al marín y afuera y a los carceleros adentro. ¡Ah! ¡Giaaaaaa! ¡Hitsokol! Destruye este maldito lugar hoy. Golden Lion dejó escapar una risa desenfrenada y despreocupada en el aire. Y en este momento. Kan de repente se volvió para mirarlo. Golden Lion también pareció sentir algo y levantó la cabeza. El aire cayó. Una enorme sombra apareció sobre el león dorado. Era una enorme estatua dorada de Buda que se parecía a Sengoku, brillando con luz dorada por todas partes, exudando una luz divina como un dios y Buda. Fruta humana. Especies de bestias fantasmas. Forma de Buda. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Las pupilas del león dorado se encogieron. ¿Cómo te atreves a actuar imprudentemente? Bastardo. No puedo perdonarte. Sengoku, que se convirtió en un Buda gigante, levantó su palma gigante, disparada enojada hacia Golden Lion. El león dorado que fue atacado repentinamente no tuvo tiempo de esquivar y recibió un disparo directo. Una aterradora onda de choque barbió todo su cuerpo en un instante, impactando continuamente sus órganos internos. 2. Golden Lion tosió una bocanada de sangre de dolor, y todo su cuerpo golpeó el suelo como un meteorito. Naturalmente, Magallanes no perdería esta oportunidad. Controló al soldado gigante venenoso rojo brillante y levantó la mano para disparar al león dorado. Kan levantó la mano. La habilidad O-Pop Thruid se activa. Shua. Golden Lion fue instantáneamente intercambiado 367 con una piedra a su lado. Magallanes falló con un golpe, golpeando un gran agujero corroído en el suelo. Kan miró al león dorado a su lado. ¿Todavía puedes moverte? Golden Lion se puso de pie, por supuesto. ¿Quién crees que soy, la ocia es Golden Lion, tal ataque, no terminó su oración. De repente, su rostro cambió, abrió la boca y tosió otra bocanada de sangre. Al ver esta escena, Kan dijo. Parece que el golpe te dolió mucho. Golden Lion tenía una cara osca y no hablaba. Si fuera su apogeo, tal ataque a lo sumo le causaría un pequeño daño. En comparación con él en su apogeo, la brecha entre el él actual y su apogeo es demasiado grande. ¡Bum! El gran Buda Sengoku golpeó el suelo con fuerza, el suelo fue sacudido e innumerables escombros fueron arrojados al aire. La batalla entre el Conte Rojo y Acaínu también se decidió en este momento. Fue golpeado por Acaínu, la gran erupción, retrocedió decenas de metros y se acercó a Kan. Lo siento, este ya es mi límite ahora. Valorí Redfield se disculpó con Kan mientras se agarraba el estómago quemado. Kan dijo con calma. No hay necesidad de disculparse, este resultado ha estado dentro de mis expectativas durante mucho tiempo. Llamada. Sopló una ráfaga de viento y el campo de arena se alejó. Las nupes se reunieron en el cielo. La parte superior fue volada, convirtiendo completamente el impel en ruinas. Sengoku, Acaínu, Magallanes, Gfae, se hacen a un lado. En el otro lado están Kan, Golden Lion y Ray de Arl. Las ardillas voladoras en la distancia y los otros marines son completamente incapaces de participar en este nivel de batalla y solo pueden mirar desde la distancia. La última vez que se vio tal espectáculo fue hace 20 años cuando el León de Oro atacó Marine. Marine no pudo evitar tragar, ¿quién ganará? ¿Es necesario decirlo? Debe ser el mariscal y los demás. Así es, la justicia debe prevalecer. Pero el oponente también tiene al legendario pirata Golden Lion, y esa persona también es. Muchos marines miraron a Kan con miedo escrito en sus ojos. Incluso si parece un adolescente. Esa persona todavía se siente tan misteriosa y poderosa, nadie sabe lo que quiere hacer, nadie sabe lo poderoso que es. La ardilla voladora también estaba mirando al chico de cabello plateado más corto parado entre el León Dorado y el Conte Rojo. Tanto el León de Oro como el Conte Rojo fueron derrotados por Marine en la última era, por lo que no hay nada que temer. La única persona por la que realmente necesitas preocuparte es esa persona. Un demonio de cabello plateado que vaga por el mundo. El misterioso gerente de la tienda de Wang Hieu. El quinto emperador sin corona. No sé cuándo. Ese cabello plateado parece haberse convertido en una existencia más aterradora y problemática que el pelo rojo Shanks. La última vez fue Marineford, esta vez es impel de nuevo, ¿hasta qué punto quieres destruir la justicia del mundo antes de rendirte? Sengoku le espetó a Khan. Khan se burló, ¿no lucharás sin unas pocas palabras de justicia? Un montón de hipócritas. En ese caso. Abrió las manos e hizo un gesto arrogante, pero su tono y comportamiento aún eran tranquilos y relajados. Solo trátame como la peor persona. Mira si tu justicia hipócrita puede derrotar al mal. Sengoku estaba furioso. Y antes de disparar. No quieres escapar esta vez. Akaíno estaba decidido a matar, y el magma que fluía de su cuerpo derritió el suelo circundante. Él tomó la iniciativa. Volcán Meteorito. El enorme puño de lava se lanzó al aire, y una gran cantidad de puños de magma cayeron hacia Khan y los demás como una lluvia de meteoritos. El lugar que fue golpeado se convertiría inmediatamente en diez pedazos de llamas de lava. Es el movimiento del almirante Akaíno. Marine dijo emocionado. Pequeños trucos. La expresión de Khan era fría y había un destello de luz azul en sus ojos. El poder de la pupila explotó. La fuerza repulsiva invisible hizo rebotar todos los puños fundidos que caían. Miró a Akaíno que corría hacia él con un puño de lava gigante en la distancia. El ojo izquierdo era escarlata y manjequín brilló con sangre. Tsukuyomi. Akaíno solo se miró y fue arrastrado a la ilusión de profundidad. Mirando a Akaíno que de repente detuvo sus movimientos y se quedó allí con una expresión aturdida. Sengoku se sorprendió. Sakazuki, ¿qué te pasa? Miró a Khan, sorprendido y enojado. ¿Qué has hecho? No es nada, solo déjalo echar un vistazo a las personas inocentes que murieron a manos de él debido a la justicia. Khan miró a Sengoku. ¿Quieres echar un vistazo también? Al mirar sus ojos hechizantes, Sengoku sintió una inquietud indescriptible en su corazón. Khan instintivamente miró hacia otro lado, no queriendo encontrarse con su mirada. Pero este momento. Sus defectos fueron expuestos. Khan dio un paso adelante, el nivel más alto de afeitado, e instantáneamente llegó a Sengoku. Observación Sengoku aquí sintió peligro y levantó la mano para disparar. Pero fue un paso más lento. El Aki de armamento superior de Khan se endureció, y el golpe envuelto alrededor del Aki del Conquistador estaba un paso por delante, y golpeó fuertemente el pecho del Buda dorado. ¡Bum! El aterrador Aki condensó una línea, atravesó el Aki y la defensa de Sengoku, y explotó detrás de él. ¡Tos! Sengoku tosió agua amarga y su enorme cuerpo salió disparado como una bala de cañón con un silbido. El suelo se rasgó directamente en una grieta recta con una longitud de 100 metros. Magallanes se dio cuenta de lo que había sucedido. Asustado. Odioso. Levantó el brazo del gigante venenoso y aboceteó a Khan a su lado. La figura de Cambry Joy usó el calentario de Op-Op-Fruit para cambiar su posición. Ven detrás de Magallanes. Destruye el veneno a Escarlata que cubre su cuerpo de un solo golpe. Se presentó ante su cuerpo en un instante. En la mirada encogida de Magallanes. La mano derecha de Khan estaba entrelazada con un misterioso rayo, y el cuchillo del diario atravesó su pecho. Alta frecuencia. Pájaro de trueno. Zitz-Zitz. Poderosas descargas eléctricas de alta frecuencia penetraron las defensas de Magallanes, atacando sus órganos internos. ¡Ah! Magellan dejó escapar un grito doloroso, puso los ojos en blanco, cayó hacia adelante con humo blanco caliente por todo el cuerpo, y cayó frente a Khan con un plop. El conde rojo estaba completamente estupefacto. Está bien, eso es increíble. Golden Lion también se sorprendió. Aunque conocía la fuerza de Khan, no esperaba poder derrotar a Sengoku, a Kainu y Magellan en un instante. Es solo, inimaginable. Sin mencionar a Lex Lugie, me temo que incluso Rox no puede hacerlo. Las ardillas voladoras y los marines también quedaron atónitos. Hacer trampa, mentir. Incluso Marine abrió mucho la boca y ni siquiera notó que el arma en su mano cayó. No puedo creer esta escena en absoluto. Capítulo 231, ¿Qué clase de monstruos son ustedes? Espera hasta que Kranel llegue con un grupo de marines de élite. Mira esta escena frente a ti. El bien informado grupo de expertos de la marina no pudo evitar abrir mucho los ojos, un poco sorprendido. Momousagi, que estaba parada a su lado, también abrió los ojos ligeramente, su bonita cara estaba llena de conmoción. Punto punto punto. De pie frente al magallanes caído en la colina de escombros, Khan miró hacia atrás. El vicealmirante Tsuru y el suplente del almirante Momousagi también están aquí, hace mucho tiempo sin verte. El chico de cabello plateado sonrió, como un niño de al lado, luciendo inofensivo para humanos y animales. Pero todos los marines no pudieron evitar apretar las armas en sus manos, mirándolo con nerviosismo, aprensión y miedo en sus ojos. Los ojos del vicealmirante Kranel se movieron de Magellan frente a él a Acaínu, y luego miraron la grieta de cien metros de largo, y finalmente sus ojos se posaron en el hombre de cabello plateado bajo, inmaduro y guapo con una sonrisa relajada en su rostro todo el tiempo cuerpo juvenil. El vicealmirante Kranel lo miró con una cara solemne. Hiciste todo esto. Asalto a Impel abajo, ¿qué demonios vas a hacer? Khan se rió entre dientes dos veces. No necesito decirle al enemigo mi propósito, ¿verdad? Vicealmirante de la grúa, ¿no eres muy inteligente? ¿Por qué no adivinas? Dijo, mirando a los marines detrás del vicealmirante que le apuntaron sus armas, ¿no señor Garp? Esos tipos solos no me detendrán. Auge. Tan pronto como terminó de hablar, hubo un fuerte ruido detrás de él. Una enorme figura dorada saltó alto. Khan. Es en Goku quien se ha transformado en la forma de un gran Buda. Es como un iracundo King Kong, con su palma derecha envuelta alrededor del aquí del conquistador, y golpea a Khan debajo. Él. Este golpe fue demasiado fuerte y rápido, reaccionó Khan, y en el momento en que estaba a punto de usar su habilidad o pop-thruid para esquivar. El suelo debajo de él de repente se calentó. Entonces. ¡Bum! Una enorme columna de lava brotó del suelo debajo de él, envolviendo completamente a Khan. ¿Qué? Tanto Golden Lion como el Conte Rojo se sorprendieron y de repente miraron hacia a Kainu. Akaimu se liberó de la ilusión en algún momento, sus manos de magma insertadas en el suelo, sus ojos llenos de frialdad. Él. Debido al ataque de Akaimu, Khan perdió la oportunidad de esquivar. Llega el ataque de Sengoku. Una enorme bola de impacto de su palma envolvió donde estaba Khan. ¡Bum! 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 El suelo debajo de él se derrumbó instantáneamente y se aniquiló, formando un enorme pozo semicircular. ¡Bum! La aterradora onda de choque onduló hacia afuera como ondas. Las ondas de aire barrieron las cuatro direcciones como un tsunami, las nubes oscuras en el cielo se desgarraron, el suelo se derrumbó en círculos y se arrojaron innumerables piedras rotas. El primer sótano al sexto sótano están temblando, y todo el impel abajo está temblando. Espera hasta que las secuelas de este golpe se disipen. Un gran agujero con un diámetro de casi 100 metros que abrió la planta baja y el piso del sótano apareció frente a todos. Khan desapareció frente a todos. ¿Qué, lo mataste? Dijo nerviosamente el contralmirante de la marina. No seas tonto, ese tipo no es tan fácil de resolver. El vicealmirante Crane cruzó los brazos y dijo. Como ella dijo. ¡Wosh! Una figura salió corriendo del fondo del gran agujero como una flecha voladora. Apareció frente a todos nuevamente. En este momento, la ropa en la parte superior del cuerpo de Kan fue destruida, revelando el cuerpo bien proporcionado y perfecto sin la menor cicatriz. Al ver esta escena, no digas que otros no pueden creerlo, incluso E. Vicealmirante no pudo evitar sorprenderse cuando vio esta escena. Ser golpeado por los ataques de Sakazuki y Sengoku al mismo tiempo sin siquiera hacer una lesión decente. ¿Qué tipo de defensa es esta? Comparable a cuánto, no, más fuerte que Kaido. Como el más destructivo de los tres almirantes, Akaíno miró a Kan con los dientes apretados. Bastardo, ¿qué clase de monstruo es este? Kan no habló. Su rostro también es un poco feo en este momento. Maldita sea, ¿por qué en este momento? Los ataques de Akaíno y Sengoku hicieron que la sangre en su cuerpo volviera a ser turbulenta, y no pudo controlarla con sólo el aliento del sol, y estaba a punto de volverse loco. Parece que hay algo mal con él. Sengoku sintió profundamente que algo andaba mal con él y dijo. Sakazuki, hazlo. Akaíno pateó sus pies y corrió hacia Kan con su puño de magma. Esta vez aprendió su lección y dejó de hacer contacto visual con Kan para evitar caer en esa extraña ilusión nuevamente. Cuando Akaíno y Sengoku atacaron a Kan al mismo tiempo. Kan, cuya sangre palpitaba en su cuerpo, levantó la cabeza, sus ojos aterrorizados. Vete. Una luz roja profunda brilló en sus ojos. ¡Bum! Un impulso incomparablemente aterrador estalló como un huracán. El aquí del conquistador Karmesí cubrió instantáneamente todo el impel y toda el área del mar con un radio de cientos de millas. El marine de élite traído por Kran y viceadmiral quedó directamente aturdido sin ninguna resistencia. Sengoku y Akaíno también se sorprendieron por tales conquistadores. Kan sostuvo la famosa espada tormenta y la sacó. El aliento del sol. La forma de dos. El cielo azul. Auge. Un asombroso tornado de llamas mezclado con una aterradora energía de espada se eleva hacia el cielo. Soplo. Soplo. El brazo izquierdo de Sengoku en la pose dorada de Buda se abre. Había una racha de sangre en el hombro de Akaíno. Los dos fueron aplastados directamente por la majestuosa presión de la espada y las llamas. Todas las nupes calamitosas en el cielo fueron evitadas por este golpe, y las llamas forjaron el cielo en un rojo Karmesí. Después de un golpe. Te dejaré ir por el momento hoy, y no tendrás tanta suerte la próxima vez. Después de que Kan terminó de hablar, su figura brilló y se acercó al león dorado y al conterrojo. Ido. Abrió un pergamino de teletransportación, los agarró a los dos y desapareció en un estallido de luz en un instante. Capítulo 232, el Kan reevolucionado, una declaración para apoderarse del mundo. Espere hasta que el fuego y el flujo de aire en el aire se disipen. El suelo estaba negro chamuscado. Las tres figuras de Kan desaparecieron. Volviendo a su forma original, Sengoku, que estaba sin camisa, se levantó de la grava, y Akaíno, que estaba en la distancia, también se puso de pie, ambos con heridas. El vicealmirante de la grúa suspiró. No esperaba que incluso Sengoku y Akaíno no pudieran ayudarlo. ¿Ese tipo realmente se está volviendo cada vez más peligroso? Momousagi mordisquea sus dientes, ¿está planeando destruir completamente el orden del mar? ¿Quién sabe? Los ojos del vicealmirante Crane eran profundos, debido a su relación, esta era ha comenzado a volverse loca, y nadie sabe en qué se convertirá eventualmente. Momousagi. ¿El plan para lidiar con los piratas de Barba Blanca, ser cancelado debido a este incidente? Probablemente no, esta es una gran oportunidad para salvar la cara de Marine, y la gente de arriba no lo dejará pasar. Crane viceadmiral dijo, girando la cabeza para mirar a la ardilla voladora 017 y los demás. ¿Ardilla voladora vicealmirante, dónde está Fidefistacea ahora? Lo dejé en el vestíbulo de Nies por si acaso. Respondió la ardilla voladora. El vicealmirante Crane asintió. Este no es el peor resultado. Le dijo a la ardilla voladora. Vicealmirante, la ardilla voladora, esta conmoción puede hacer que muchos criminales se aprovechen del caos y esperen la oportunidad de escapar de Impel hacia abajo. La cara de Marine ya no debe dañarse. La ardilla voladora asintió. Ya veo, llevaré a alguien para que se ocupe de eso de inmediato. Lamento molestarte. En cierto pozo. Una gran cabeza asomó. Ivankov, que había presenciado todo el proceso de la batalla, tenía la conmoción escrita en todo su rostro. Es increíble que haya podido alejarse de Sengoku y Akainu. Es ese hombre un monstruo. Sé rápido para informar esto al dragón. El otro lado. Kan dejó a Impel con el poder del pergamino de teletransportación con el León de Oro y el Conte Rojo, y apareció en una isla aislada a cien millas náuticas de distancia. Antes de que los dos se sorprendieran. Repentino. ¡Bum! Una fuerza incomparablemente poderosa estalló desde un lado, enviando directamente a los dos volando. El León Dorado flotaba en el aire con el Conte Rojo en sus brazos, mirando la figura envuelta en el aire caliente en el suelo en la distancia, con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Qué pasó? Es ese niño. El Conte Rojo dijo en estado de shock. Parece que algo le sucedió, tiene un aura tan aterradora. Golden León miró allí. Árbol. 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 Olas de aire violento emanaban continuamente de él como mareas, el suelo en el suelo fue arrastrado capa por capa, y las rocas y los árboles en la distancia también fueron volados por sus raíces. Golden León llevó al Conte Rojo una y otra vez. El Conte Rojo se sorprendió. Su aura todavía está mejorando. ¿No hay límite? No dije eso ya. Este tipo es un monstruo más allá del sentido común. Golden León dijo, frunciendo el ceño ligeramente, pero parece que se ve un poco extraño, como si estuviera fuera de control. Su voz simplemente cayó. Zumbido. Una corriente de conqueror carmesí se extiende desde el suelo. Instantáneamente cubrió toda la isla y la zona marítima cercana. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. El Conte Rojo y el León Dorado quedaron atónitos por un momento, y sintieron la sensación de estar paralizados por todo el cuerpo. Cí, cí, cí. El grueso rayo negro se extendió, dividiendo el cielo en innumerables pedazos. Espesas nupes de desastre se reunieron en el cielo y se reunieron sobre la isla desierta en forma de espiral. El agua del mar fuera de la isla rodó violentamente, golpeando la orilla sin descanso. ¡Qué conquistador tan fuerte! Golden León dijo con un sudor frío. Es como un desastre natural, incluso Lugie no tenía un conquistador tan fuerte en ese entonces. No hablemos de Lugie, este conquistador es probablemente más que rocas. El Conte Rojo se sorprendió, está casi condensado en sustancia. En los ojos sorprendidos de los dos. El centro del gran pozo en el suelo. El ardiente flujo de aire carmesí se encoge continuamente y gira en espiral hacia el centro, convergiendo en una bola de energía condensada por gas sanguíneo carmesí y entrelazada con un rayo negro, brillando intensamente y radiando luz y calor tan caliente como el sol. No sé cuánto tiempo ha pasado. El violento flujo de aire finalmente se calmó gradualmente. Golden León y Rey de Arl cayeron de nuevo al suelo. Bajo la mirada de los dos. La bola de energía se encogió gradualmente hacia el centro, y una figura humana delgada apareció gradualmente frente a los dos. Era Khan. Sin embargo, su postura actual ha sufrido algunos cambios en comparación con antes. Es como decir que era un niño de 12 o 13 años. Así que ahora parece un adolescente de 16 o 17 años. Estaba vestido de negro, con rasgos hermosos, una figura delgada, cabello plateado alargado colgando sobre sus hombros, una famosa espada leyú colgando de su cintura y sus ojos cerrados hay una especie de misterio y nobleza indescriptibles. Mientras abría lentamente los ojos. Una luz roja y azul celeste brillante brilló en sus ojos. Llamada. Un círculo de ondas de aire onduló desde fuera de él. El cabello plateado del niño ondeaba, sus pupilas azules y rojas brillantes eran tranquilas y profundas, como si pudiera ver a través de todo. Incluso potencias legendarias como Golden Lion y Ray de Haro sintieron un miedo perdido y desconocido frente a él en este momento. No es un miedo a la fuerza. Más bien, proviene de instintos biológicos y de sangre, al igual que un conejo que enfrenta el miedo de un león. Alrededor de la mitad de los vasos sanguíneos se han fusionado, por lo que ha cambiado la apariencia, Khan miró sus manos y se dijo a sí mismo. Parece que no pasará mucho tiempo antes de la fusión final. Al ver que parecía haber vuelto a la normalidad, Golden Lion no pudo evitar preguntar. Oye, chico, ¿qué te pasó? No es nada, no te preocupes por eso. Como dijo Khan, se interpuso entre los dos. Bajo la atenta mirada de las dos personas, salieron del gran pozo, llegaron a la costa, miraron el mar azul en la distancia y dijeron con una sonrisa. ¡Qué hermosa vista! Es un desperdicio tal que un mundo tan hermoso esté en manos de ese montón de basura. Gobierno mundial, dragones celestiales, cuatro emperadores, Shichibukai... Todas las cosas innecesarias. Escucha esta frase. Incluso el conde rojo se sorprendió. Pero Golden Lion se rió y dio un paso adelante. ¡Jie ja, ja, ja! Bien dicho. Tu ambición finalmente ha salido a la superficie. Chico. Mordió su cigarro, sonrió a Khan, que estaba de espaldas a ellos, y dijo con una sonrisa salvaje. Chico, déjame preguntarte de nuevo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer ahora? Las comisuras de los labios de Khan se crisparon ligeramente al escuchar esto. Levantó la mano para atrapar un rayo de luz. Como comerciante ambulante, he estado buscando tesoros raros en este mundo, pero ahora finalmente sé que el tesoro más grande en este mundo 2, 5 es... Como dijo, volvió la cabeza y miró a los dos por el rabillo del ojo, con una sonrisa demoníaca en su rostro. ¡Oh hermoso mundo mismo! Entonces. Quiero tomar este mundo y hacer mío este mundo. Escucha las palabras de Khan. El conde rojo se sorprendió, y el león de oro también se sorprendió por sus enormes ambiciones, pero luego se echó a reír. ¡Hie ja, 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 ja! Interesante. Interesante. Esta es realmente una ambición increíble. El último tipo que quería hacer esto era Rox, pero su ambición fue aplastada por Luau Hiegarpa al final. ¿Puedes hacerlo? Deja que la Oci eche un buen vistazo. ¡Hie ja, 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 ja! En este momento, toda la isla deshabitada resonó con la risa del león dorado. Capítulo 233 La influencia de la casa de los diez mil reinos, todas las fuerzas llegan a Dresrosa. Lo que sucedió en Impel abajo, incluso si Marine hizo todo lo posible por ocultarlo, no pudo ocultarlo. Bajo la gran representación de la pandilla de Barba Negra. El incidente de Impel fermentó rápidamente en una gran tormenta, barriendo el mundo entero de la noche a la mañana. El impulso hacia abajo, que se conoce como el muro de hierro y la prisión más grande del mundo, en realidad fue violado de frente. Hacer trampa. Innumerables personas sostuvieron las noticias económicas mundiales y miraron los grandes titulares que ocupaban la mitad del espacio, llenos de conmoción, pánico y preocupación. ¿No esperaba que esto sucediera? ¿Qué planea hacer ese hombre de negocios de cabello plateado de la casa de los diez mil mundos? ¿Quieres comenzar una guerra completa con Marine? Parece que muchos criminales horribles han sido liberados, y el mar está a punto de volverse caótico nuevamente, lo cual es realmente preocupante. ¿Por qué haces tal cosa? Como culpables, Khan y Golden Lion se han convertido completamente en objetos de admiración y adoración entre los piratas, y su prestigio en el mar no tiene paralelo por un tiempo. Gaa, como se esperaba del legendario pirata volador Golden Lion, volvió a hacer algo tan grande tan pronto como apareció en el mundo. ¿León de oro? Jeje, no bromees sobre ese tipo. Cosas que no podía hacer hace veinte años, y mucho menos él ahora. La razón por la que no puede hacer este tipo de cosas es definitivamente por esa persona, ese Wang Yi el hombre de negocios de cabello plateado en la casa. Él es el verdadero cerebro detrás de escena. Creo que sí. No esperaba que Golden Lion se uniera a él por veinticinco. No importa que, la cara de Marine está completamente perdida. Sí. Pero habiendo dicho eso, ¿qué tan mágico es el gerente de la casa de los diez mil mundos? Incluso puede ir y venir con el impulso hacia abajo, que nadie ha podido atacar de frente. Escuché que el mariscal Marine y el almirante Acaíno fueron enviados y no pudieron atraparlo. Fue increíble tenerlo. Así es, es un tipo tan increíble que la hoci está completamente convencido. El hecho de que Golden Lion y Kan se unieran para atacar a Impel y salir de Sengoku y Acaíno causó muchos problemas entre Fourenper o Shichibukai. Isla fantasma. ¿Ese tipo de Kan se está asociando con Golden Lion? Eso es realmente interesante. Kaido se sentó en la silla de piedra con valentía, vertiéndose vino en la boca con una calabaza de vino. Gulululú. Jin abrió la boca y dijo. ¿Qué planean atacar exactamente a Impel? ¿Quién sabe? Kaido se puso de pie asombrosamente con una cara llena de alcohol, es solo un Impel abajo, la hoci puede romperlo en cualquier momento si quiere. En comparación con esto, la hoci estará más interesado en esa pelea. Jack se ha ido. Jin asintió. Ya debería estar casi en Dresrosa. Este día. Frente a la costa de Dresrosa. Cuando la noticia de la reunión de artes marciales se extendió por el mar, todas las fuerzas llegaron después de escuchar la noticia. Los competidores de muchas fuerzas ya han llegado, mientras que muchos todavía están en camino. Es el barco de los piratas de las bestias. Esa señal es, ya que el abrevadero, una de las tres plagas. Quiere participar. A los ojos horrorizados de muchos piratas. Jack, una de las tres plagas de bestias, se para en la proa de un barco con los brazos cruzados. ¿Quiénes están aquí ahora? Pregunto. Un pirata a su lado respondió. ¿Reportando al maestro Jack, la familia Don Quixote de Doflamingo, la armada de los siete tesoros del reino de las flores, Kira Supernova, Kira, Cavendish Whitty Horse y muchos piratas con recompensas por valor de más de 100 millones? Además, los Big Mon pirates y muchas otras fuerzas todavía están en camino. Jack lo miró. ¿Qué pasa con los piratas de pelo rojo y los piratas de barba blanca? Todavía no hay movimiento. Excepto por el movimiento en el mar. También hay muchas auras poderosas en la ciudad de Dresrosa. Un joven bien vestido con un sombrero y una mujer con cabello corto y naranja caminaron por la avenida de los enamorados, donde se pueden ver parejas apasionadas en todas partes. El joven estaba comiendo helado con una sonrisa alegre en su rostro lleno de cicatrices. Es una ciudad hermosa, y la comida es deliciosa, ¿no crees, Clark? Koala cruzó las caderas y dijo impotente. Sabo, eres realmente pausado. ¿No estamos aquí para participar en la reunión de artes marciales? ¿Y qué? En comparación con las compras tranquilas aquí, recopilar información sobre los concursantes es obviamente más importante, ¿verdad? Ese tipo de cosas no importan, de todos modos, ganaré al final. Sabo se dijo a sí mismo. ¿Cuál será el gran tesoro secreto de la casa de los diez mil reinos? Es realmente emocionante. En la plataforma alta del palacio. El rey Liku llevó a Ciro a mirar la bulliciosa ciudad de abajo. Solo han pasado unos días, no solo los piratas, sino también el ejército revolucionario, el gobierno mundial, la marina, todo tipo de tipos poderosos se han reunido en este país como peces. El rey Liku dijo con emoción. ¿Dónde está la casa de los diez mil reinos? Es realmente una influencia increíble. Kiru se sintió profundamente. Sin querer. Esa pequeña tienda se ha convertido en una gran fuerza capaz de influir en el mundo. El rey Liku corrió hacia Julusi y advirtió. Ahora todas las fuerzas están reunidas aquí, y hay muchas personas viciosas entre ellas. Deben ser restringidos y no deben ser lastimados por la gente común. Kiru se estaba a punto de hablar. De repente sonó una voz alegre. No te preocupes. Rey Riku. Silbido. Una figura alta apareció instantáneamente frente a los dos. Es Yamato. Llevando una gran barra de hierro, sonrió sinceramente a los dos. No importa quién sea, mientras causen problemas aquí, son los enemigos de nuestra casa de los diez mil reinos. No los dejaré ir. Una isla aislada al norte de Dresrosa. Bit verde. Árbol. Árbol. La tierra tembló. Dos gigantes de piedra tan grandes como montañas movieron las montañas para crear un enorme campo de lucha en el centro de la isla. En el puente colgante de acero que conecta esta isla con la isla principal de Dresrosa. Nami, Kuina y Stant. Todavía quedan siete días hasta la fecha de la reunión de artes marciales, ¿podemos llegar a tiempo? Preguntó Nami. ¿Está bien? Rei Ju parecía indiferente. Kuina pareció sentir algo y giró la cabeza para mirar. Pisa la pisada. Una figura alta y corpulenta salió lentamente de la niebla. Siente el aura poderosa que emana de la persona que vino. Kuina frunció el ceño ligeramente. Rei Ju también se volvió y miró. ¿Quién eres? La persona que vino vestía un uniforme militar, con la piel roja, una oreja fija en la oreja derecha y ojos fantasmales. Exactamente Douglas. Bala de impel hacia abajo. Se detuvo cien metros frente a los tres de Kuina, miró a las tres mujeres y dijo. ¿Tienes el aliento de ese tipo, eres la mujer de ese tipo? Las tres mujeres se sobresaltaron y luego volvieron a sus sentidos. Nami dijo. ¿Te refieres al gerente de la tienda Khan? Así es, ese tipo. La bala parecía sombría, estaba claramente molesto por el hecho de que fue golpeado por Khan. Mujer, 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 ¿quién es su mujer? Rei Ju se enojó de vergüenza. Los lóbulos de las orejas blancas parecidas al jade de Kuina también son rosados. No es, olvídalo. Bullet tampoco tiene intención de derramar esta ira sobre Kuina y los demás. Miró a las tres mujeres y aterrizó en Greenby detrás de ellas. ¿Es ese el lugar de la reunión de artes marciales? Exactamente, entonces lo esperaré aquí. Bullet pateó sus pies, saltó alto y estaba a punto de pasar por encima de las tres mujeres. Y en este momento. Dos enormes peces beta salieron corriendo del mar a ambos lados del puente, abrieron sus feroces bocas y se tragaron a Bullet. Los ojos de Bullet se volvieron fríos. Vete. Auge. El violento color armado púrpura negro brotó de él. Como dos manos grandes, destrozaron directamente dos feroces vetas, y el cielo estaba lleno de sangre y agua, la escena era muy horrible. El act que mostró también disuadió a Rei Ju y Kuina que querían atacarlo. Tal tipo, incluso si los dos se unen ahora, definitivamente no podrán pelear, y pondrán a Nami en peligro, esperemos a que el gerente de la tienda venga y hable de eso. Capítulo 234 Adiós Tirantbear, Otsi el diablo que se fusionó con la sombra de luz y el otro lado. En una isla desierta. Khan y el conte rojo se llaman el trato. El conte rojo consiguió la juventud que quería, y Khan también recibió una bola de luz roja que reunió toda su fuerza y habilidades. Después de absorberlo. El manejo de la espada de Khan, Aki, se mejora aún más. Y obtén la habilidad especial y nata del conte rojo, a saber, observación Aki puede ver a través y leer los corazones y recuerdos de otras personas. Esto es juventud, es maravilloso. El joven conte rojo restaurado abrió los brazos, disfrutando de la vitalidad de su joven cuerpo al máximo, y el mundo pareció volverse más brillante ante sus ojos. En comparación con la juventud que tanto anhelaba, el poder que perdió no fue nada en absoluto. Para su elección, Golden Lion solo tiene dos palabras para comentar. Idiota. Se burló del conte rojo, fumando su cigarro. En este mar, la fuerza lo es todo. Juventud, juventud, ese tipo de cosas no es importante en absoluto. Golden Lion extendió sus cinco dedos y dijo con una cara llena de ambición. Conquistar el mar como Lugie es el romance de un hombre. Los dos insistieron en sus propias opiniones, y nadie estuvo de acuerdo con el otro. Después de colocar al perdido pero rejuvenecido conte rojo en una isla con una ciudad, Can y el León de Oro navegan. A bordo. Golden Lion miró a Can frente a él y preguntó. ¿Qué vas a hacer a continuación? El día de la reunión de artes marciales llegará pronto, terminemos este asunto primero. Can dijo a la ligera. ¿Te gustaría verlo? Olvídate de la OCI, no estoy interesado. ¿Lo es? El León de Oro no tenía la intención de viajar con Can a Dres Rosa, y Can no se negó. Después de que las dos partes se separaron. Can sacó coordenadas infinitas y regresó al archipiélago Sabaody al instante. Aunque Robin y Ayú estaban un poco sorprendidos por su apariencia actual, rápidamente lo aceptaron. Después de todo, en comparación con el Can que parece un niño, el Can que parece un adolescente está indudablemente más cerca de la postura original de Can en los corazones de los dos. De la boca de Robin. Can se enteró de que Lucy y su pandilla habían abandonado la isla Gaia, y deberían haber llegado al triángulo del diablo. Ya veo, vamos a echar un vistazo. Como dijo Can, su figura desapareció instantáneamente frente a Robin. Y poco después Can se fue. Una chica con una capa llega a la tienda de Shaki. Extendió la mano y abrió la puerta, disculpe. Bienvenido. Shaki, fumando un cigarrillo detrás del mostrador, levantó la vista y preguntó. ¿Qué quieres? Un vaso de jugo servirá. La niña se acercó a la mesa y se sentó. Jugó, lo siento, solo vendo vino aquí. Dijo Shaki. Charlatán, charlatán, todavía hay gente que viene a la taberna de beber jugo, pequeño mocoso. Un cazador pirata en la mesa junto a él se sonrojó y le gritó a la niña borracha. Los compañeros a su lado estaban abucheando. Bien dicho. ¿Ves esta pistola en la mano de la OCI? Este no es un lugar para mocosos, sal de aquí. Shaki exhaló humo, ya es suficiente. Le dijo a la niña nuevamente. No te preocupes por eso. La niña sonrió levemente, por supuesto que no me importa, ¿cómo podría tomar en serio estas palabras tontas? Auge. El banco fue pateado. ¿Qué dijiste? ¿Cómo te atreves a decir que somos basura, estás buscando la muerte? Varios cazadores de piratas se pusieron de pie y miraron a la niña enojados. Uno de ellos extendió la mano y agarró el escote de la niña. Ver el momento en que su mano estaba a punto de tocar a la niña. La niña levantó la cabeza, una mirada de frialdad y desdén brilló en sus ojos azules. ¡Oh! La sangre salpicaba por todas partes. Bajo las miradas de varios cazadores de piratas que abrieron los ojos con incredulidad. Una espina de cristal rojo cristalino salió corriendo del suelo, atravesando la palma extendida del cazador pirata. Después de quedar atónito por un momento, el dolor severo se extendió a su cerebro y no pudo evitar dejar escapar un grito doloroso. ¡Ah! Varias otras personas también reaccionaron. ¡Tú, bastardo! Y antes de que tomaran las armas. La niña brillaba roja por todas partes. Estilo de cristal prisión de pentagrama de cristal. Salas etsuna. La luz brillante y hermosa del mástil brilló. Varios cazadores piratas en el lugar estaban envueltos en cristales pentagonales tridimensionales, como hormigas congeladas en ámbar, completamente incapacitadas. El cristal rojo. Shaki estaba un poco sorprendido y me vino a la mente una información. La capa en la cabeza de la niña también se levantó, revelando una cabeza de cabello azul y una hermosa apariencia de niña. Como si nada hubiera pasado, le sonrió a Shaki. Si no hay jugo, solo dame un vaso de ron. El área del mar del Triángulo del Diablo envuelta en niebla. La pandilla Luffy que partió de la isla Gaia se encontró por primera vez con un barco fantasma aquí, conoció a Brood que se había convertido en un esqueleto, y luego fue al aterrador velero sanguí, y llegó al sitio de Jeco Moria, y Moria se lo llevó. Fue entonces cuando la tripulación del sombrero de paja luchó contra Moria para recuperar la sombra. Una enorme figura como un oso apareció en una torre alta del castillo en algún momento. Sosteniendo una gruesa biblia, observó en silencio a Luffy corriendo por el castillo en busca del sombrero de paja de Moria. «¡Oh, tú también estás aquí!» Una voz de repente sonó detrás de él. Se sorprendió por un momento por el repentino sonido sin previo aviso, y luego se dio la vuelta lentamente. Un chico de cabello plateado vestido de negro estaba parado allí. Un cuchillo largo con una vaina de color rojo dorado colgaba de su cintura. Fue Khan quien abandonó el archipiélago Sabaody. Miró al hombre taciturno frente a él con una sonrisa y dijo, «¿Cuánto tiempo sin verte, Shion? Esta persona es uno de los actuales Shichibukai, Tirant Bear, Bartolomeo Bear». Shion guardó silencio durante dos segundos, luego asintió y dijo, «Mucho tiempo sin verte». Khan caminó a su lado, viendo cómo estallaba la batalla al otro lado del castillo, Luffy ha encontrado Moria, y lucha contra él sin decirle una palabra. «¿Estás aquí por órdenes del gobierno mundial?» Preguntó Khan. Bear asintió. «¿Para deshacerse de Strauad Luffy?» Bear guardó silencio por un momento, luego asintió de nuevo. «Tengo un poco de curiosidad». Khan evocó un caramelo, se lo metió en la boca y dijo, «¿Por qué un tipo como tú obedece las órdenes del gobierno mundial?» «¿Hay algo en sus manos, o es para reunir información para el ejército revolucionario?» Bear no habló. «Puede que no sea ninguna de estas razones, o puede ser ambas. Olvídalo, olvídalo si no quieres decirlo». Khan se apoyó en la barandilla de la Torre Alta, se volvió hacia Shion y dijo, «Pero todavía recuerdo que te debo un favor. Ya que te conocí hoy, te devolveré el dinero». Shion miró su perfil y dijo, «No recuerdo haberte hecho un favor. Es el incidente de Tunderfruitt, y me aproveché mucho de ti esa vez». Khan dijo, chasqueando los dedos. Rompió. Una llave plateada brillante apareció frente a él al instante. El oso aún no había reaccionado. La llave plateada se convirtió en un rayo de luz y se fusionó con su cuerpo. Shion se acarició el pecho. «Esto es... Objeto mágico de nivel 4, la clave del alma. Una vez que esta cosa se integre en las profundidades de tu corazón, no importa qué tipo de tortura mental y transformación encuentres, tu alma se esconderá automáticamente en ella, en pocas palabras, es un dispositivo que te permite mantenerte para siempre». Khan dijo tranquilamente. Sin embargo, los ojos del oso cambiaron ligeramente. Después de un rato de silencio. «Oso. Gracias». «Dije que era para devolverte el favor, y no te deberé nada más en el futuro, mmm, pero todavía tengo un pequeño negocio para molestarte más tarde». Khan acaba de terminar la oración. El castillo de adelante se sacudió de repente. «Zao, un monstruo gigantesco con una figura enorme y una apariencia extraña se puso de pie mientras sostenía el castillo con los ojos rojos». «¿Cortejar?», «Ey, ji, 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 ji. Ver. Niño canta paja». La risa triunfante de Moria se extendió por todo el oscuro castillo, gracias a tu sombra, mi obra maestra definitiva más grande y fuerte, el Diablo Oz finalmente resucitó. «Déjame mostrarte la fuerza del Diablo Oz». «Acepta, recluta». El Diablo Oz hizo un sonido de Luffy de su boca, levantó su enorme puño y lo dejó caer hacia él. Luffy tampoco dudó en absoluto. «Trae de vuelta mi sombra». Un rugido. Luffy, que encendió la segunda marcha, de repente salió corriendo, armamenta que, cuyo brazo derecho estaba cubierto con una capa poco profunda, chocó con el puño gigante del Diablo Oz. Auge. Sin ningún suspenso, Luffy fue disparado al suelo como un meteorito. No solo su propia habilidad, sino que la sombra también puede usar su propio Aki, lo cual es bastante interesante. Kan dijo con gran interés. El golpe de Oz y en este momento estaba enredado con armamenta que, que estaba en el mismo reino que Luffy. Las habilidades y Aki se copian, además de la enorme forma del oponente. «Luffy, ¿qué vas a hacer?» Capítulo 235, Impulso Dominante. Aplastar. Aplastar. Auge. Luffy irrumpió entre los escombros en el suelo. Pistola de Raymon o de goma de goma. Después de encender la tercera marcha, el brazo agrandado es como un gigante, enredado con el invisible armamenta que, y explota hacia el Diablo Oz que es tan grande como una montaña frente a él. «¿Yo también voy?» Ochi hizo un ruido extraño, y su enorme brazo se estiró como la pistola de goma de Luffy. En Zoro, los ojos de Sanji se abrieron. Dos enormes puños chocaron entre sí. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido, violentas ondas de aire barrieron y el humo y el polvo se dispersaron. Zoro y Sanji no pudieron evitar protegerse los ojos con las manos. ¡Ey ji, 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 ji! Mirando la escena de Luffy y el Diablo Ochi luchando ferozmente. Moria soltó una risa arrogante. «Es inútil. Chico de sombrero de paja, tu fuerza está más allá de mis expectativas, pero eres absolutamente imposible derrotar al actual empresario Ochi». Luffy ignoró por completo su burla y miró al Diablo Ochi frente a él. ¡Ah! Hubo un rugido en su boca, y la fuerza de sus puños continuó aumentando, y Aki también se hizo gradualmente más fuerte en batallas tan feroces. En el asombro de Moria. El puño del Diablo Ochi fue suprimido gradualmente. ¡Ah! Luffy rugió, exprimiendo su propia fuerza hasta el límite, y la fuerza en su puño explotó por completo. ¡Bum! El ataque del Diablo Ochi fue repelido y su enorme cuerpo cayó hacia atrás. Retumbar. Kakuzu, un castillo, fue aplastado, salpicado de escombros y el humo y el polvo dispersados. Luffy cayó del aire al suelo, su brazo derecho se recuperó. Un rincón del castillo no muy lejos. Cam, junto a Tirantbear, apoyó la barbilla en una mano antes de apoyarse en la barandilla y miró hacia allí con una sonrisa. ¡Buen trabajo, Luffy! Tal vez los 150 se deba a que el poder desenterrado por Chao Sensu y no ha desaparecido por completo, o puede ser que Luffy haya desarrollado aún más su propio potencial en la batalla. En resumen, Suaki ha mejorado en ese momento. Es por eso que fue capaz de abrumar el ataque del demonio Oth de un solo golpe y derribarlo al suelo. Pero... Cam miró hacia allí y dijo con una sonrisa. El oponente no es tan fácil de matar. Tirantbear miró hacia allí. Después del golpe total en este momento, Luffy, que cayó al suelo, parecía haber agotado todas sus fuerzas, todo su cuerpo se debilitó, y cuando estaba a punto de caer al suelo, apretó los dientes y dio un paso adelante con el pie derecho. Apoyó desesperadamente el cuerpo desmoronado. Zoro y Sanji, que vinieron hacia este lado, se sorprendieron cuando vieron esta escena. Luffy. ¿Estás bien? No, nada. Los pies de Luffy estaban extendidos, su cabeza inclinada y su mano derecha apretada en el suelo, humeante por todo su cuerpo. Incluso si estás agotado. Pero aún así levantó desesperadamente la cabeza, mirando fijamente a Moria, que se precipitaba en el aire. No importa si eres un Shichibukai o algún zombie, si quieres detenernos, te dejaré boquiabiertos. Antes de eso. Nunca me caeré. Moria apretó los dientes con enojo y se enfureció. Maldito chico. Ochi, mátalo por mí. Auge. Una mano gigante se estiró como goma y corrió hacia Luffy en el suelo a una velocidad extremadamente rápida. Luffy no tuvo tiempo de esquivar, y fue abofeteado y salió volando, estrellándose contra varias capas de paredes en el camino. Luffy. Zoro se sobresaltó, luego se puso furioso. Bastardo. ¿Qué le hiciste a nuestro capitán? Corrió salvajemente hacia el demonio Oz que se levantó de nuevo, sacó un cuchillo de su cintura y lo metió en la entrada, y sacó un cuchillo en cada mano. Directamente es un truco. Misterio estilo tres espadas, el mundo. Ken. Acompañado de un sonido de cuchillo claro y penetrante que resuena en todas las direcciones. Una luz azul del cuchillo iluminó la noche, se convirtió en un corte volador extremadamente rápido y feroz, y cortó hacia el demonio Oz. Shuala. El abdomen de Demon Oz fue cortado con una herida de más de diez metros de largo, pero no fluyó sangre. ¿Vuele, huele, eh? No duele. El diablo Oz y se frotó el abdomen sin comprender, luego se golpeó la cabeza de repente, por cierto, soy un zombi, ya estoy muerto. Miró a Zoro en el suelo, con ira en sus ojos. El sudor frío estalló en la frente de Zoro, incluso este truco no funciona en este tipo. Señor Zoro. Bloock, que se apresuró a acercarse, dijo. La gran mano del diablo Oz cayó hacia Zoro. Zoro saltó apresuradamente a un lado. ¡Bum! Un gran agujero se estrelló contra el suelo. Zoro quedó impresionado por la onda expansiva. Mirando al enorme demonio con un poder aterrador en cada gesto. Usop estaba aterrorizado. ¿Cómo puede una pelea zombi así? Absolutamente no puedo ganar. La cara de Sanji era fea. ¿No hay forma de lidiar con eso? En este momento. Demon Oz levantó las manos hacia el suelo, ese gesto familiar hizo que las pupilas de Sanji se encogieran. ¿Podría ser qué? Goma de goma, ametralladoras. Con el enorme cuerpo de Demon Oz, más el brazo de goma, se muestra la ametralladora de goma de goma de Luffy, su poder es grande, uno puede imaginar. ¡Bum! 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 El suelo instantáneamente pareció ser bombardeado por proyectiles, e instantáneamente se llenó de agujeros. El castillo se derrumbó por completo y se derrumbó. Luffy entre ellos también resultó gravemente herido y no pudo evitar gritar de dolor. Ver a Luffy siendo lanzado al aire junto con innumerables gravas. Había una mirada de crueldad en los ojos de Moria. La cabeza del chico del sombrero de paja, lo aceptaré. ¡Oz! Devil Ochi estiró su brazo derecho hacia atrás, y con un silbido, el puño gigante fue tirado por la fuerza elástica, y se estrelló contra Luffy, quien cayó impotente en el aire a una velocidad extremadamente rápida. Si en este boxeo, incluso si Luffy tiene la vitalidad, Fak, como Shiaokian, me temo que no podrá soportarlo. Zoro, Sanji, Broke y Usopp abrieron y entrecerraron los ojos. En el último momento. ¡Wosh! Una enorme figura apareció junto a Luffy sin previo aviso. Agitó la palma de la mano y le dio unas palmaritas en el cuerpo a Luffy. ¡Shua! Luffy desapareció instantáneamente. Llegó el puñetazo del Diablo Oz. El visitante levantó su palma de oso sin expresión. ¡Bum! El poder del fuerte golpe del Diablo Ochi se recuperó directamente. El cambio repentino sorprendió a todos los presentes. Moria se sorprendió aún más cuando reconoció a la persona. ¡Oso tirano! ¿Por qué estás aquí? Dear guardó silencio. ¡Oso tirano! Otro Shichibukai. Sanji se sorprendió. Se acabó. Usopp está sosteniendo su cabeza, una expresión desesperada de estar. Zoro apretó el mango del cuchillo y le gritó enojado a Shion. Bastardo, ¿de dónde sacaste a Luffy? Bueno, bueno, no estés tan preocupado. Una voz joven sonó junto a Zoro. Una mano descansa sobre su hombro. Zoro se estremeció. Giró la cabeza bruscamente. Vio a Khan que apareció de repente. Los ojos de Zoro se abrieron con incredulidad. Tienda, gerente de la tienda. Sanji y Usopp también miraron al visitante con caras en blanco y sorprendidas. Solo Brod miró al chico de cabello plateado que apareció de repente y se rascó la cabeza, su rostro confundido. ¿Quién es? ¿Por qué, por qué estás aquí? Moría, que estaba de pie sobre el hombro del diablo Oz, reconoció la identidad de la persona que vino, temblando ligeramente, con los ojos llenos de miedo y confusión. Khan ni siquiera lo miró y sonrió al sorprendido Zoro frente a él, no te preocupes, Luffy todavía está vivo, pero fue enviado a otro lugar por la bala del oso. ¿En otro lugar? Tres rosa en el nuevo mundo, hay una reunión de artes marciales que se celebra allí, y sabrás los detalles cuando vayas allí. Khan no dijo mucho, solo le entregó a Zoro una insignia dorada. Ayúdame a llevarle esto a Luffy. Zoro lo tomó aturdido. Entonces, Khan dijo algo significativo. Antes de que comience ese gran evento, esta es una de las pocas oportunidades para que te temples, así que aprovéchalo. Ver cómo su propia existencia es completamente ignorada. Moría estaba ardiendo de ira, y su miedo a Khan se redujo a cenizas junto con su razón. ¿Cómo te atreves a ignorarme? ¿Qué quinto emperador del mar? Mientras exista el demonio inmortal Oz, incluso Kaido la Oz y puede luchar. Vendaré a Absalono y... Después de hablar, se fusionó con el cofre del diablo Oz y controló al diablo Oz para golpear a Khan en el suelo. La figura del oso tirano brilló y se acercó a varias personas en el suelo. Antes de ser disparado por un oso. Zoro, Sanji y otros lo vieron. Vi al chico de cabello plateado apartar la mirada del rabillo del ojo, y una luz roja brilló en sus ojos. ¡Bum! Un aterrador conquistador carmesí surgió del joven, cubriendo toda la isla fantasma en un instante, e innumerables rayos negros dividieron el cielo sobre la isla fantasma en innumerables pedazos como serpientes eléctricas furiosas. Zoro, Sanji y otros tienen hormigueo en el cuero cabelludo. Usopp, que carecía de coraje, incluso echó espuma por la boca y se desmayó de inmediato. Y eso es sólo la consecuencia de estar demasiado cerca de Khan. Demonotchi y Moria, que son los objetivos del ataque preciso de Khan Conqueror, sólo sintieron que sus cerebros se quedaron en blanco, sus cuerpos se paralizaron e incluso sus habilidades de fruta se vieron afectadas. Las sombras, incluidas las sombras de Zoro y otros, emergieron de los zombies en el suelo una tras otra. Fuera. Si quieres viajar, ¿a dónde quieres ir? Después de que el oso dijo esto, se quitó los guantes y tomó fotos de las patas del oso una tras otra. Zoro y otros desaparecieron en su lugar uno por uno. Antes de que el último arroyo desapareciera. Vio una luz de cuchillo rojo brillante que iluminaba la noche oscura. Parecía atravesar el cielo. Después de un cuchillo. El gigantesco demonio Oz fue cortado por la mitad. La sombra perteneciente a Rufi salió volando del recorte, seguida de otras sombras, y voló hacia el cielo. Capítulo 236 La lucha está prohibida aquí. Rugir. La mitad del cuerpo del diablo Ozhi cayó pesadamente hacia atrás. Una figura con la cabeza gacha, golpeada directamente desde el aire contra el suelo. Auge. Un gran agujero se estrelló contra el suelo. La princesa Mononoke Perona, que voló aquí, palideció de sorpresa cuando vio esta escena. Señor Moria. En este momento, Moria estaba acostada en el fondo del pozo, sus ojos se pusieron blancos y obviamente se había desmayado hasta morir. Es realmente decepcionante que Shichibukai ni siquiera pueda manejar este nivel de conqueror. Sonó un ruido joven y pausado. Perona miró al chico de cabello plateado parado en las ruinas del castillo no muy lejos. Bajo la fría luz de la luna, el niño envainó lentamente el cuchillo largo en su mano. Las esquinas de su ropa negra revoloteaban ligeramente, y su largo cabello blanco plateado ondeaba en el viento. Hay un misterio y una extrañeza indescriptibles. Pero a Perona no podría importarle menos ahora. Ella lo regañó enojada. En realidad lastimaste a Lor Moria. No puedo perdonarte. Mira el truco, bomba fantasma. Varios fantasmas negativos se dirigieron hacia Khan rápidamente. Khan. La tormenta eléctrica está completamente envainada. Khan miró por el rabillo del ojo. Hom. Fluctuaciones invisibles oscilaron desde fuera de su cuerpo, y el fantasma fue destrozado por la poderosa atormenta mental antes de que se acercara. Perona en el estado fantasma fue incluso ligeramente tocado, y su espíritu resultó gravemente herido, y regresó a su cuerpo original directamente. Un segundo antes de desmayarse. Un último pensamiento pasó por la mente de Perona. ¿Es este tipo, un monstruo? Después de aplastar a Perona con una onda mental, Khan tampoco estaba interesado en quitarle la vida a ella y a Moria. Miró al tirano Shion y dijo, entonces iré primero. Tirant Behar asintió. La figura de Khan brilló y desapareció. No mucho después. Espere hasta que Khan regrese al archipiélago de Sabaody. Dentro de la villa. Conoció a Vivi que acaba de llegar al archipiélago de Sabaody. Ya se había identificado con Robin y Ayu, y también se sorprendió gratamente cuando vio a Khan. Hasta ahora. Todos los miembros de Wajiru están aquí. Robin, Reizu, Kuina, Yamato, Ayu, Vivi, Nami. Hay siete personas en total. Después de darle a Vivi una fiesta de bienvenida. Khan luego se fue a Dressrosa. En cuanto a Robin, Vivi está a cargo de ponerse en contacto con Tézolo y el magnate de las noticias Morgans para prepararse para lo próximo que Khan planea hacer. Pronto, pasaron dos días. Todavía faltan tres días para que comiencen los combates. Ahora Dressrosa no solo se ha convertido en el foco del nuevo mundo, sino que también el gobierno mundial, la marina y los medios de comunicación de todo el mundo están prestando atención, y una gran cantidad de reporteros han llegado aquí. Soy un reportero de primera línea para World News Economics, y he llegado a Dressrosa, y puedes ver que hay muchos piratas en la calle Dressrosa. Un reportero atrevido con un error de teléfono de audio transmitido en vivo. Hay muchas figuras familiares en la imagen. Mira, esos son Kid y Kira de una de las supernovas. El que está rodeado de mujeres allí es el caballo blanco Cavendish. Incluso los gigantes se involucraron, y ese fue el mercenario gigante Eldin. Los hombres del recién ascendido Shichibukai Barbanegra, luchando contra el campeón Gisbajes. Ese es la Hokai de la Armada de los Ocho Tesoros. Ese es Diamanty de la familia Don Quijote. No esperaba que viniera, pero Doflamingo, uno de los Shichibukai, no pareció aparecer. Las personas conocidas también incluyen a Wrecking Cano Medie, Brokelly, Admiral Rombus, y así sucesivamente. Ah. Ese es el barco de los piratas Big Mom, ah. Es Cracker. Cracker, el ministro de galletas, uno de los tres generales de todas las naciones, va a participar. Hace unos días, Jack Dead Road, una de las tres plagas de los piratas de las bestias, vino aquí. Ahora solo los piratas de barba blanca y los piratas de pelo rojo no han aparecido. Quedan tres días. ¿Participarán? No importa qué, Tres Rosa ya es un evento sin precedentes, y jugadores fuertes de todo el mundo se han reunido aquí. El periodista informó felizmente. Repentino. Vio a un grupo de personas que venían hacia él. ¿Aquí está? Luffy, con un sombrero de paja, miró a su alrededor con curiosidad. Parece ser un país llamado Dres Rosa, ubicado en el Nuevo Mundo. Zoro respondió. Eh. ¿Ya hemos llegado al Nuevo Mundo? Impresionante. Luffy se sorprendió. Después de ser golpeado para volar aquí, cayó en coma durante dos días porque su cabeza aterrizó en el suelo y solo se despertó hoy. Pero no esperaba que fuéramos fotografiados directamente aquí. ¿Cómo lo hizo ese tipo llamado Shion? Sanji dijo mientras fumaba un cigarrillo. El señor Khan nos envió aquí para dejarnos participar en la reunión de artes marciales aquí. Sí. Pero parece que hay muchos tipos poderosos que participarán. Usopp estaba un poco incómodo. Luffy, que se había recuperado por completo, estaba lleno de espíritu de lucha, los puños chocando, está bien. No importa quién sea, lo golpearé todo. El reportero los miró fijamente, abrió mucho la boca y los mocos salieron de sus narices. Verlos pasar junto a él. Solo entonces reaccionó. ¿Qué qué? Resultaron ser los Strauad Boys los que han atraído mucha atención. ¿Están aquí? ¿Qué demonios pasó? La aparición de Strauad Creu rápidamente atrajo la atención de otros concursantes. ¿Es ese idiota con cara tonta el niño del sombrero de paja? ¿Se ve muy débil, y ese tipo se convertirá en el rey pirata? Jeje. W. Kit se burló, voy a darle una lección a ese tipo. Mientras decía eso, estaba a punto de caminar hacia allí. Chico y así sucesivamente. Dijo Count. Niño, ¿eh? Levantó la vista. Vi una figura caminando frente a Luffy y los demás. Vea que el camino por delante está bloqueado. Luffy levantó la vista. Una figura alta y fuerte bloqueó su camino. El visitante miró a Luffy y su grupo con ojos fríos y feroces. ¿Eres el sombrero de paja? Todos a su alrededor miraron. Es Jack de los Piratas de las Bestias. Realmente lo hizo. Ahora hay un buen espectáculo para ver. Déjame echar un buen vistazo, chico del sombrero de paja, ¿de qué eres capaz? Muchas personas querían aprovechar esta oportunidad para ver la fuerza rumoreada del chico del sombrero de paja. Luffy frunció el ceño y miró a la persona. ¿Quién eres? Oye, Luffy, ten cuidado, este tipo no es una persona común. Sosteniendo el mango del cuchillo, recordó Zoro. Sintió una fuerte sensación de opresión por parte de Jack. Ok, lo sé. Como dijo Luffy, su mirada todavía estaba fija en Jack. Jack no respondió a la pregunta de Luffy, solo lo miró fríamente, el único que puede convertirse en One Piece es Kaido-sama. Con esta frase abajo. Luffy Zoro-Sanji sintió una fuerte intención asesina casi al mismo tiempo. No está bien. En el momento en que los pensamientos de las tres personas brillaron. El puño de Jack está cubierto de un fuerte color armado, y ha venido a Luffy. Digno de las tres plagas de los Piratas de las Bestias. Quizás Badger se rió, este coraje es realmente admirable. El momento en que Luffy estaba a punto de ser golpeado. Una figura apareció de repente junto a Luffy. ¡Ajá! Un fuerte grito. La gran barra de hierro se entrelazó con Kizilei y se balanceó de repente, chocando con el puño armado de Jack. ¡Bum! El puño de Jack fue volado directamente, y toda la persona fue empujada hacia atrás por la poderosa energía del palo condenado. Pensada en sustancia. Miró a la persona que venía, sus pupilas se encogieron. ¡Maestro Yamato! Fue Yamato quien vino. Le dio la espalda a la tripulación del sombrero de paja, sosteniendo la gran barra de hierro con un trueno rojo restante, sus ojos eran tan claros como un rayo, y dijo aquí. Los luchadores están prohibidos aquí. Capítulo 237 Un pirata, reuniéndose en la nueva era, fuerte en la vieja era mirando al majestuoso Yamato con el pelo largo y revoloteante de degradado blanco. Un pirata exclamó. Es Yamato de Mancailla. Ser capaz de eliminar la sequía de un solo golpe es realmente muy poderoso. Como se esperaba del hijo de Kaido. Escucha las discusiones de las personas que te rodean. Noté que los poderosos piratas cercanos la miraban con asombro en sus ojos. Para hacer que estas personas tengan tanto miedo. Usob miró a la figura alta y alta parada frente a ellos, y no pudo evitar tragar. Ella, ¿qué demonios es? Tsk. No muy lejos, Diamante chasqueó la lengua de mala gana. Jack, las tres plagas de bestias, estaba a solo un tiro de matar al niño del sombrero de paja. Odioso. Yamato volvió la cabeza y sonrió a Strauakreu. ¿No estás herido? Varias personas se sorprendieron. Sanji fue el primero en reaccionar. Está bien, tan hermoso. Con amor en sus ojos, estaba completamente cautivado por la belleza de Yamato. Y Yamato miró los rostros de varias personas, también se sorprendió un poco y dijo sorprendido. Ese sombrero de paja, ¿eres sombrero de paja Luffy? 4-6-0. Luffy asintió sin pensar. Sí. Ja ja ja, qué coincidencia, he escuchado mucho sobre ti del gerente de la tienda Inami, y he querido verte durante mucho tiempo. Yamato sonrió, se palmeó el pecho y se presentó a varias personas. Mi nombre es Yamato, y también soy miembro de Wanjieu. El gerente de la tienda me ha mencionado. T asterisco. Luffy se frotó la cabeza. Era la primera vez que escuchaban el nombre. ¿Ni siquiera conoces a Yamato de la casa de los 10.000 mundos? Un pirata parado a su lado no pudo evitar decir. Es la primera vez que oigo hablar de él. Luffy le preguntó a Yamato. ¿Eres famoso? La gente alrededor estaba incrédula. Al igual que los tres desastres de las bestias y los tres generales de Miriath Kingdoms, Yamato de Miriath Realms House ha alcanzado una gran fama en los últimos dos años, y durante mucho tiempo se ha reconocido que es comparable a Marco en Barba Blanca, Caer de Miriath Kingdoms y Flame Disaster of Beas. Un monstruo extremadamente poderoso. La recompensa es tan alta como 1,59 mil millones de bailes. Incluso encima de Jack. Y también tiene la increíble identidad del hijo, hija, de Kaido. Esta fuerza e identidad la convierten en el centro del tema sin importar donde se encuentre. Solo hay un puñado de personas en el nuevo mundo que no saben su nombre. A Yamato tampoco le importó la rudeza de Luffy y sonrió. Llevaba la gran barra de hierro y se volvió para mirar a Jack y a las personas que la rodeaban. La expresión de su rostro se volvió ligeramente fría, y un aura invisible y poderosa emanó de ella. Debería haberlo dicho antes. Antes del inicio de la reunión de artes marciales, la lucha está prohibida en la ciudad. Cualquiera que se atreva a romper las reglas es el enemigo de nuestra casa de mundos Miriath. Miró a Jack, con una mala mirada en su rostro, y dijo, eres muy valiente. Jack, maestro Yamato, no me llames ese título. Yamato se enojó y sacó su palo. Trueno 8 Trigramas. Bajo la bendición del color armado, la feroz energía del palo de Wuzu se convirtió en un rayo de luz envuelto alrededor de Silei, disparando hacia Jack con el impulso de aplastar todo. Aunque Jack se convirtió en un animal a tiempo y se convirtió en un enorme mamut, todavía no perdió su aura, y siguió moviéndose hacia atrás después de ser bombardeado, y finalmente o fue derribado al suelo con una explosión. El suelo tembló por ello. Después de levantarse de nuevo. Jack, que se convirtió en un mamut, miró a Yamato y dijo. Maestro Yamato, ¿realmente va a enfrentarse a Kaido-sama? No me menciones es monstruo con cuernos. Lo repudié desde el momento en que dejé Onígima. Ahora solo soy Yamato de Mancailla. Yamato señaló a Jack con una barra de hierro, su tono era claro y firme, lleno de determinación inquebrantable. La gente alrededor estaba aterrorizada. Jack la miró fijamente durante unos segundos, luego se la llevó sin decirle una palabra. Conoce el temperamento y la fuerza de Yamato. Entre los tres desastres, solo Jin, que tiene la fuerza más fuerte, puede detenerla. Y para traerla de vuelta a Onísima, solo Rorcaido puede hacerlo él mismo. En lugar de estancarse aquí, es mejor irse lo antes posible. Antes de partir. Jack miró al grupo de Luffy con frialdad. Tus cabezas serán tomadas después de la reunión de artes marciales. No huyas. Después de que Jack se fue, todos vieron que no había nada emocionante que ver, por lo que se dispersaron gradualmente. Luffy y otros también estaban un poco molestos. ¿Qué está haciendo ese tipo? Es realmente inexplicable. ¿Inexplicable? Ja ja ja, realmente no entiendes tu situación. Llegó una voz arrogante. Strauac Creu se volvió para mirar. Kid y Kira con abrigos se acercaron. Kid dijo salvajemente. Eres la presa que atrae mucha atención ahora. Luffy frunció el ceño. ¿Quién eres? Kid dijo agresivamente. La Ocia es Kid, él es Kira, ambos somos tipos atacados como tú. Zoro recordaba ahora también. Esos dos nombres estaban de hecho en la lista de 10. ¿Vas a participar en la reunión de artes marciales? Yamato le preguntó al grupo de Luffy. Fuimos enviados aquí de repente por el gerente de la tienda Khan y un tipo llamado Shion. Hablando de eso, no tenemos muy claras las artes marciales. Usopp se rascó la cabeza. Gerente Khan. Al escuchar este nombre. Los ojos de Kid y Kira brillaron, y pensaron en un chico de cabello plateado en sus mentes. Yamato. Ya veo, ¿tienes insignias? Zoro sacó la insignia dorada que Khan le dio. ¿Es esto? Yamato asintió con una sonrisa. Sí, esto es todo. ¿Para qué es esto? Preguntó Zoro. Este es el boleto de entrada para esta reunión de artes marciales. Solo los equipos con insignias pueden ingresar al lugar. Cada insignia puede guiar a tres personas. Hay un total de 100 equipos con un total de 300 personas. En pocas palabras, es una pelea de caos, el equipo que sobreviva hasta el final ganará el premio final. Yamato explicó. Los ojos de Luffy brillaron ligeramente, premio premio. ¿Podría ser una carne deliciosa? No lo sé entonces. Yamato dijo con una sonrisa. El anuncio de los premios no se conocerá hasta el día en que comience la lucha. Tararear. Una risa sonó a su lado. Straward, Krew y Kikira volvieron la cabeza para mirar. Un hombre guapo con ropa blanca, un sombrero blanco y una espada delgada colgando de su cintura estaba jugando con una rosa contra la pared. Levantó los ojos y dijo con confianza en su sonrisa. No importa cuál sea el premio, seré yo quien gane al final de todos modos. Luffy, ¿quién eres? El hombre estaba incrédulo cuando escuchó eso. ¿No sabes quién soy? No conoces mi cara incomparablemente hermosa. Imposible. No puede haber nadie en el mundo que no me conozca. Al ver al hombre sacudiendo la cabeza en negación de hablar consigo mismo, Luffy estaba confundido. ¿Qué le pasa a este tipo? Yamato estaba a punto de decir algo. Sonó otra voz. Puede que no se sepa quién ganará al final, Wittehorst Cavendish. La Ocaí del País de las Flores también trajo gente para participar en la reunión. Y en la esquina. Sabo y Kray, que llevan sombreros, están mirando todo en la oscuridad. Sabo miró la cara de Luffy, como si algo estuviera a punto de surgir en su mente, lo que lo hizo doler. Al mismo tiempo. Khan también ha llegado a Dressrosa, pero no a la isla principal, sino a Grembit en el norte. Conoció a las tres reinas Reiju, Kuinaynami. Khan encuentra a Bullet quedándose en la isla. Al ver su postura actual, Bullet frunció el ceño ligeramente al sentir el poder aterrador escondido debajo de su delgado cuerpo. ¿Tú, se han vuelto más fuertes de nuevo? No, ¿es así como te ves realmente? 2, 8. Khan. Deja de decir tonterías, ¿dónde están las cosas? Bullet lo miró profundamente, luego arrojó algo casualmente, Khan lo tomó y miró más de cerca, era el único puntero eterno en el mundo que podía apuntar a Raftel, la isla definitiva. Quería pelear contigo de nuevo, pero ahora no parece interesante. No esperaba que después de Lugie, hubiera un tipo como tú en el mar. Como dijo Bullet, se levantó de la roca, apretó el puño, no importa. Solo juega con esos tipos que heredan la voluntad de Lugie y se espera que se conviertan en el próximo One Piece. Como dijo Bullet, miró a Khan por el rabillo del ojo. ¿Esta reunión de artes marciales que tuviste, puedo participar? Khan sonrió y dijo, ¿convirtamos el caos en una batalla de jefes? Suena interesante, está bien. Cuando Bullet escuchó esto, apareció un arco cruel en la esquina de su boca. Déjame verlo con mis propios ojos, el poder de la nueva era heredada por Lugie. Todavía faltan tres días para que comiencen los combates. Capítulo 238 El hombre sentado en el trono de oro. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron tres días. Un marine llega de gres rosa con una gaviota que simboliza la paz en sus velas. Cubierta. El almirante del cuartel general candidato a Delfín de T se metió las manos en los bolsillos, miró la isla que apareció en la distancia y suspiró impotente. ¿Por qué fui yo el que fue enviado aquí? Deja de deoriquear. Una mano descansa sobre su hombro. El Delfín del T volvió la cabeza y miró, el cazador blanco Smoker estaba mordiendo un cigarro, sosteniendo un arma en una mano y diez manos, y parecía muy capaz. De pie junto a él, Ina le dijo al pez T. Señor pez T, usted es un cuasi almirante, la fachada de la marina bajo el tercer almirante, pero no es aceptable que los piratas lo vean así. Puffy. Dicho esto, también eres consciente de la situación actual en Dres Rosa. Es como reunir piratas poderosos, así como los poderosos bajo los cuatro emperadores y la casa de los diez mil mundos. Si el almirante no sale, interferiremos en absoluto. Esta pelea no sucederá. Eso no se puede evitar. Ahora estamos cerca de la batalla con los piratas de barba blanca. Como el poder de combate más alto de la marina, será problemático si el almirante sufre pérdidas durante este período de tiempo. Ina dijo con los brazos en quinto. Es verdad. El delfín del té suspiró de nuevo. El fumador mira a la isla de Dres Rosa en la distancia. No podemos detener este asunto con nuestra fuerza. El propósito de que el mariscal nos envíe aquí no debería ser detenerlos. Además de presenciar lo que sucederá en esta reunión de artes marciales, haremos todo lo posible para protegerlos. Gente a este país, no dejen que esos tipos se vuelvan locos aquí. Chafuina asintieron 25. Al mismo tiempo. Cuartel General Naval, Marineford en este momento. Cuando se abrió la puerta de la sala de reuniones. Miau que entró. Este es realmente un visitante raro, shi 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 shi. Doflamingo, con los pies en el escenario, miró a Aukeye y soltó una risa extraña, no esperaba que vinieras, Aukeye. Solo deambulando, eso es todo. Aukeye sacó la silla y se sentó entre la emperatriz Boancot y Tirantvear. Sus ojos de águila recorrieron a las otras tres personas en la mesa redonda, solo hay cuatro personas aquí, ¿dónde están las demás? Oye, 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 ¿quién sabe? La emperatriz y el oso tirano tampoco hablaron. Los tres restantes son Barba Negra, Moria y Aixia Jimbey. El contraalmirante de la marina, que estaba esperando, parecía tenso. Hasta donde él sabe. El paradero de Barba Negra es sospechoso, Moria fue derrotada no hace mucho, en cuanto a Aixia Jimbey, estaba luchando con Barba Blanca porque bloqueó a Marine, y ahora está acompañado por Eternale y hace que fueron capturados en Impel Down. Gala. La puerta se abrió de nuevo. El mariscal de la marina Sengoku, vestido con un abrigo de justicia, condujo a la gente. Te hice esperar durante mucho tiempo. Se sentó a la cabeza de la mesa redonda. Oye, oye, señor mariscal, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo está corazón? El yin y el yang de Doflamingo eran extraños, y su tono era tan rebelde como siempre. No te preocupes, todo estará bien. Sí, sí, eso es bueno. Para mí, él es mi último pariente de sangre en este mundo. No dejes que otros tipos lo maten. El tono de Doflamingo era siniestro. Sengoku lo miró y dijo con calma. Se logré. Después de alguna confrontación. La emperatriz Boancock habló y dijo en un tono frío. ¿Cuál es la razón para reunirnos hoy? Si no hay nada importante, no lo dejaré pasar. Cuida tu tono, Boancock. La ardilla voladora a un lado no pudo evitar regañar. Sengoku lo cortó con una mano levantada, sin daño. Miró bruscamente a los cuatro siete señores de la guerra del mar presentes. Los he reunido a todos hoy por una cosa. Ahora que has disfrutado de muchos beneficios de los siete señores de la guerra del mar, cumple con tus obligaciones como los siete señores de la guerra del mar y únete a nosotros Marine para tratar con los piratas de barba blanca. Los cuatro tenían diferentes expresiones cuando escucharon las palabras. Pero no sintieron ninguna sorpresa. Y en este momento. Un general de la marina entró y susurró algo al oído de Sengoku. ¿Ya ha comenzado? Sengoku dijo, a Marine. Ya veo, enciende eso. Sí. Marine sacó un error telefónico de su pecho. Los ojos del insecto del teléfono dispararon luces brillantes, creando una sombra en la pared. Mirando la imagen de un mar de gente dentro y gente fuerte como nubes. Aukai se sorprendió un poco. Esto es. Este es el status quo en Dressrosa, nuestros hombres han llegado allí. Dijo Sengoku. La pelea allí está a punto de comenzar. Escuche esto. Aukai, Empres y Doflamingo movieron sus ojos. Mira atentamente. Dentro de la pantalla proyectada. Una isla aislada se ha transformado en una enorme arena de combate, rodeada de enormes montañas por todos lados. En el medio hay un campo de batalla formado por desiertos, bosques, ríos y lagos. Esa era la tribuna de esta reunión de artes marciales, y cientos de miles de espectadores de todo el mundo y Dressrosa se habían reunido en la tribuna en este momento. Hubo un rugido de voces, y los vítores como un tsunami resonaron en el cielo, incluso se podía escuchar la isla principal de Dressrosa. Esto es mucho más intenso que la pelea de Dressrosa. La familia Kirus también estaba al lado del rey Liku, observando esta reunión anticipada de artes marciales con anticipación. ¡Bum! ¡Árbol! ¡Árbol! Bajo la mirada de toda la gente, un gigante de piedra tan alto como una montaña gigante entró en el lugar. Nami, de pie sobre su hombro, levantó la mano. Un cubo plateado se levantó de su mano y voló hacia el cielo. Después de una luz incomparablemente brillante, un enorme cubo de cristal de seis lados apareció en el cielo. ¡Yo voy! ¿Qué es eso? La audiencia exclamó con asombro. En este momento, la misma imagen apareció a cada lado del cubo gigante, y la figura de Khan apareció en él. En pantalla. Un niño de cabello plateado con un traje negro se sentó con las piernas cruzadas en un trono dorado. Noble, guapo, misterioso. Esas pupilas azules y rojas brillantes de diferentes colores miraron la imagen, como si pudieran ver a través de los secretos de todos. La gente no puede evitar sentir asombro y adoración. ¡Ah! Es el gerente de la tienda de Khan. Luffy en la multitud se sorprendió. Cavendish en el costado sintió como si fuera alcanzado por un rayo. ¿Cómo es eso posible? En realidad hay un hombre más guapo que yo en el mundo. ¿Es ese el legendario hombre de negocios de cabello plateado? Clark junto a Sabo vio a Khan, y el tiempo se perdió por un tiempo. No esperaba que existiera un hombre tan guapo en el mundo. Sabo miró al chico de cabello plateado en la imagen. Ahora sé por qué el dragón lo valora tanto, parece ser así. Incluso a través de la pantalla, podía sentir un aura más fuerte que un dragón del oponente, pero al mismo tiempo Sabo también era un poco extraño. ¿Por qué siente una sensación de familiaridad de la otra parte? Obviamente nunca ha conocido a la otra parte. Es realmente fuerte, solo mirarlo me hace sentir una gran sensación de opresión. El sudor frío rezuma de la frente del gigante Eldin, ¿es este el aura del quinto emperador? Los tejones no pudieron evitar tragar. Diamanti miró la pantalla y dijo en voz baja. Kira, efectivamente, este hombre es el mayor obstáculo en el camino para que el joven maestro se convierta en rey. Kira miró a Khan en la foto y sonrió, en serio. Han pasado tantos años. No esperaba que fuera tan joven. Kira, no sé si Shirtón puede verlo, pero sería genial si pudiera. Niño, definitivamente lo veré. Bienvenidos a todos los concursantes y espectadores. Soy el organizador de esta competencia de artes marciales de los 10.000 mundos. Mi nombre es Khan. En la imagen, Khan habló, su voz parecía tener poder mágico, lo que hizo que cientos de miles de personas se callaran. Esta escena fue transmitida a todas partes del mundo a través de imágenes de vídeo por los reporteros presentes, permitiendo a personas de todo el mundo ver la aparición del legendario hombre de negocios de cabello plateado por primera vez. Sala de Conferencias Marina Mirando a Khan en el marco La cara de Doflamingo estaba extremadamente sombría y las venas del dorso de sus manos estaban abultadas. Este hombre siempre ha sido su sombra psicológica. No importa cuánto odie y esté enojado, el hombre sigue siendo como una montaña de acero insuperable, lo que le dificulta superarlo. Esta sensación de impotencia que se filtra desde el fondo de su corazón es lo que más enoja de Doflamingo. Los ojos de águila miran las pupilas parpadeantes en la pantalla, parecía estar volviéndose más fuerte de nuevo. El cuchillo negro en su espalda tembló ligeramente, como si respondiera al creciente espíritu de lucha de Aukeye. Para un espadachín, no hay nada más aburrido que estar en la cima todo el tiempo. Había estado esperando durante mucho tiempo a alguien a quien quería desafiar. La emperatriz Zengoku miró al chico de cabello plateado sentado en lo alto del trono dorado en la pantalla, que era noble y misterioso como un rey, y había una niña palpitando como un ciervo saltando en su corazón. No sé si todavía recuerda la identidad de mi concubina. A diferencia de ellos, Zengoku miró al chico de cabello plateado en la pantalla, estaba conmocionado y enojado, y se sintió incómodo en su corazón. ¿Este gesto? ¿Se ha vuelto más fuerte de nuevo? Excepto ellos. ¿Revoluciones barra ejércitos liderados por dragones de todo el mundo? Ray Lake, verano del archipiélago de Sabaody. Neptuno, Shiraoshi, Lady Charlie de la Isla de los Hombres Pescadores. Padre, padre, mira rápido. Es Lord Khan. Shiraoshi está saltando como un niño frente a la pantalla. Grand Line y Four Seas han conocido a Khan o personas relacionadas con él, como Makino, Nuo Kigao, Berimel, Shirtón, Bonie, etc., y ahora ven a Khan aparecer en la pantalla. Todos se sintieron muy emocionados y recordaron muchas imágenes en sus mentes. ¡Uaaaaa! En la isla flotante, Golden Lion miró a Khan sentado en el trono dorado en la pantalla y se rió desenfrenadamente. Luo Gie, Rox, ya veo, lo que llamas la nueva era. Este tipo te superará y se convertirá en el verdadero maestro del mundo. Capítulo 239, El Comienzo Oficial. Sigue el mundo. Una nueva era de espíritu de lucha. Bajo la atención de todo el mundo. Dentro de la enorme pantalla. El chico de cabello plateado sentado en el trono dorado habló lentamente. Ahora, todos los titulares de insignias de oro, por favor levanten sus insignias. Lucy y todas las demás personas que sostenían insignias doradas escucharon esto, se miraron con sus compañeros y luego levantaron sus insignias. Junto con canchas queó los dedos. Se rompió. Sal a Setsuna. Las insignias doradas en las manos de Lucy y otros brillaban con luz dorada, cubriéndolo a él, a Zoro y Sanji a su lado. ¡Guau! Lucy, ¿qué es esto? No son solo ellos. Kid, Kira, Cavendish, Diamante, Sabo, Jack, Cracker, y otros estaban todos envueltos en luz dorada. La luz dorada sustantiva envolvió a todos, convirtiéndose en bolas de luz dorada volando hacia el campo desde las gradas. Algunos cayeron en el bosque, algunos en las llanuras, algunos en las montañas y algunos en los lagos. Cien equipos, un total de trescientas personas, no, trescientas una personas. Como puedes ver, este es el campo de batalla preparado para ti. Khan en la pantalla está sentado en lo alto del trono, descansando la barbilla con una mano, mirando a los jugadores en el campo de batalla y a toda la audiencia en las gradas como un rey. Las reglas de esta pelea son, no hay reglas. El tipo que puede soportar hasta el final es el ganador final de esta reunión de artes marciales. Y como ganador final, naturalmente habrá premios. Dijo Khan. Una luz brilló en su mano. Un puntero eterno apareció en su mano. Esta es la recompensa final de esta conferencia. El único puntero eterno en el mundo que puede apuntar a la isla final. Raftel. Tan pronto como Khan dijo esto. La audiencia guardó silencio al principio, y luego de repente hirvió, como una sartén que había explotado. ¡Hala! Te escuché bien. Eterno puntero a Raftel. Existe tal cosa. ¿Real o falso? Tonterías. Ese es el legendario hombre de negocios de cabello plateado, ¿cómo podrían las cosas que presentó ser falsas? Entonces, nadie que lo obtenga tendría la oportunidad de convertirse en el rey pirata. ¡Gurú! Ojalá hubiera sabido que también participaría. ¡Maldita sea! Unas palabras de Khan. El mundo entero está alborotado por esto. Iwak. Resultó ser el eterno puntero para Raftel. Big Mom, que estaba comiendo un postre de arco iris, abrió mucho los ojos y sintió que el postre en su mano no estaba delicioso. Hizo todo lo posible para obtener el texto de las cuatro señales, no es sólo para ir a Raftel. Después de tanto trabajo, sólo obtuve una pieza, que no se puede descifrar, y ahora el puntero eterno directamente a Raftel está frente a mis ojos. Big Mom apretó los dientes y dijo con una cara feroz. Katakuri. Dime Cracker, consígueme eso pase lo que pase. Sí, mamá. Lo mismo es cierto para las naciones del otro lado. Kaido está obligado a ganar el puntero eterno, e inmediatamente parte hacia Adres Rosa. El gobierno mundial y la marina también estaban alarmados. Cinco ancianos. ¿Entró ese tipo? Ya está infiltrado. Déjalo matar al niño sombrero de paja y destruir el puntero eterno a toda costa. En el campo de batalla. Oye, Luffy, ¿escuchaste eso? El premio parece ser un indicador eterno que conduce directamente a Raftel. Sanji dijo mientras fumaba un cigarrillo. Luffy aplaudió, miró a lo lejos y dijo. No estoy interesado en ese tipo de cosas. Sanji sonrió, creo que sí. Zoro sostuvo el mango del cuchillo y dio un paso adelante al lado de Luffy. Pero no es bueno si otros chicos obtienen ese tipo de cosas. Con una sonrisa en el rostro de Luffy, dijo con confianza. No es suficiente destruir esa cosa después de ganar. Estado. 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 El gran caos comenzó. A través de los ojos voladores mágicos colocados en todas partes del lugar, las imágenes capturadas se presentan en tiempo real y en alta definición en la enorme pantalla tridimensional en el aire, para que todas las audiencias puedan ver claramente todo lo que está sucediendo en el campo de batalla ahora. El área del campo de batalla es pequeña, siempre que liberes observación aquí, puedes sentir aproximadamente la presencia de todos. Es imposible esconderse. Para ganar la victoria final en esta batalla caótica, la propia fuerza y la preservación de la fuerza física son la clave. En la etapa inicial, es mejor no pelear con personas casualmente, y dejar que otras personas luchen entre sí es la mejor manera de lidiar con eso. Esto es lo que hicieron Diamanti, Sabo y otros. Pero otros no lo creen. Dame todo para morir. Ki tomó a Kira como una excavadora para lanzar un ataque indiscriminado contra todos en el campo de visión. En menos de diez minutos, tres equipos fueron derrotados por él. Badgers y Laokaí se enfrentan. El puño campeón y el puño de ocho golpes del ejército de agua de ocho tesoros chocaron entre sí, cubriendo cada movimiento del color armado, abierto y cerrado, y la pelea fue muy intensa. El cazar recompensas Gene Ango y los hermanos Bancourt se enfrentan a Cavendish. Aldin de Giant conoce a Jack Dead Road. El rey puño Elizabetho II se encontró con Cracker y sus soldados de galletas. Goma de goma, sello. Luffy bateó a Wrecking Cano Medie. Edie se agachó de lado, con su brazo derecho acumulando fuerza, golpeó con un revés. Cañón de destrucción. El puño explotó repentinamente cuando tocó el abdomen de Luffy, y la poderosa fuerza expulsó directamente a Luffy. ¿Es eso todo lo que puedes hacer? Chico del sombrero de paja. Luffy no habló, solo golpeó el suelo y el vapor rosa se elevó de su cuerpo. Segunda marcha. Las dos partes lucharon ferozmente de nuevo. Tanto Zoro como Sanji también se encontraron con sus oponentes. En el campo de batalla actual, a excepción de Sabo y otros que ocultan su aura, todos los demás están luchando. La intensa y maravillosa escena mareó al público en las gradas. Los ojos de la tarjeta de la eBay, Zahori, brillaron. ¿Es este el pirata en el mar? Es increíble. Kirus, que cruzó los brazos, asintió, de hecho, no debe ser subestimado. Rebeca observó atentamente. ¿Quién ganará? En la colina en el centro del campo de batalla. Una figura alta y corpulenta estaba en la parte superior con los brazos cruzados, sus ojos aterradores como un fantasma barrió el campo de batalla. ¿Es esta la nueva era? El nivel no se ve bien. Miró al cielo, ¿realmente me vas a dejar hacerlo? ¿Todos estos tipos pueden ser aniquilados? Fin. Después de recibir una respuesta. Bullet sonrió, pateó sus pies y todo su cuerpo golpeó el suelo como un meteorito. ¡Bum! Todo un pedazo de tierra fue completamente destrozado. La enorme vibración hizo que muchos equipos alrededor se detuvieran, y todos miraron hacia allí. Lucy y otros no son una excepción. ¿Qué pasa? Capítulo 240, Bala VS Supernova. ¿Qué pasó? Kit frunció el ceño y miró hacia un lado lleno de humo. Y en este momento. Una luz roja en lo que Cid abrió en el polvo y la niebla. Era un par de ojos como espíritus malignos. Salva Setsuna. Un escalofrío peligroso recorrió las espinas dorsales de Kit y Kira. Una figura alta y corpulenta apareció de repente frente a Kit. Kit aún no ha reaccionado. Un puño de hierro fue envuelto en un torrente de aire y golpeado contra su pecho. ¡Bum! Kit fue golpeado para que su abdomen se hundiera, tosió un bocado de agua amarga y todo su cuerpo voló boca abajo como una flecha de la cuerda. Niño. Kira reaccionó, agitó la hoz en su mano sin dudarlo y cortó la figura. Pero esa persona parecía ver a través de todo, lo evitó a la ligera, luego agarró la muñeca de Kira y lo arrojó volando como un saco de arena. Frente a esa fuerza extraña tiránica y aterradora. Kira no pudo resistir en absoluto, rompió más de una docena de árboles grandes uno tras otro y finalmente se estrelló fuertemente contra una colina. El movimiento aquí también atrajo la atención de otros jugadores. El grupo de Luffy, Cavendish, Laokai y otros miraron. Cavendish. ¿Qué pasa? Laokai. ¿Qué pasa con este sentimiento opresivo? Zoro, sosteniendo dos cuchillos, miró a ese lado. Es tan poderoso. Sanji exhaló el humo y dijo con una expresión seria. Parece que ha aparecido un monstruo terrible. Luffy miró allí y no dijo nada. En ese humo y polvo difusos. Hubo una carcajada. Ah, la llamada nueva era solo tiene este nivel de 910. Está bien. Bullet salió lentamente con su viejo uniforme militar. Véalo. Pat Gershoff de Blackheart Pirates se sorprendió. ¿Cómo es posible? Es él. Elizabeth II, una de las concursantes, no pudo evitar preguntar. ¿Sabes? Ese tipo es Douglas. Bullet, que solía estar en los Piratas Lugie, conocido como el sucesor de los fantasmas malvados, desafió la llamada Marine Buster hace 20 años, y fue enviado a Impel hacia abajo. Los tejones miraron a Bullet, el sudor brotaba de su frente. No esperaba que viniera a esta reunión de artes marciales. ¿Sabía que no debería haber venido? Escúchalo. No solo Luffy y otros se sorprendieron. Los cientos de miles de espectadores en el escenario de espectadores también se sorprendieron, lo que hizo que la gente discutiera mucho. Y en todas partes del mundo fuera de la pantalla de transmisión en vivo, este nombre también causó conmoción. Sabao de archipélago, Rayleid miró a Bullet en la pantalla y dijo con cierta nostalgia. No estaba muerto en el pasado, es realmente nostálgico. Marineford, Gap se levantó de su silla en el momento en que vio a Bullet. Resultó ser ese tipo Bullet. ¿Por qué está allí? No, tengo que ir allí. Crane. Idiota, ¿de qué sirve ir ahora? Pero el nieto del anciano está allí, si el viejo no va, Luffy realmente será asesinado por él. Gap apretó los dientes, deberías saber sobre el feroz lobo de ese tipo, ¿verdad? Grúa silenciosa. En el lugar de combate. Pensé quién era, resultó ser los restos del grupo pirata de Lugie, y no creo que sea un tipo poderoso ser atrapado y encarcelado por Marine durante veinte años. Cracker, uno de los tres generales, se acercó con un grupo de soldados de galletas. Miró a Bullet con una cara orgullosa. Los perdedores de los viejos tiempos merecen ser enterrados en las ruinas. ¿Qué sucesor del diablo, te mataré? Dijo. Señaló la espada larga en su mano. Los soldados de galletas de todo el mundo corrieron hacia Bullet. Bullet sonrió, revelando una sonrisa malvada. Siguiente segundo. ¡Bum! Acompañado de un aterrador viento de puño. Los soldados de galletas que corrieron hacia Bullet fueron todos aplastados. Bala pateada. Toda la persona corrió hacia Cracker como una flecha dejando la cuerda. Escudo de galletas. Cracker manipuló a los dos caballeros galletas frente a él para levantar los escudos en sus manos. Pero fue aplastado por el golpe de Bullet. Cracker levantó el escudo en su mano izquierda, y armamenta aquí lo cubrió. El golpe de Bullet golpeó el escudo con fuerza. ¡Bum! La onda de aire se extendió. Siguiente segundo. La espada larga en la mano derecha de Cracker cubrió el color armado y salió de repente. ¡Wosh! La bala frente a él desapareció instantáneamente. Cracker se sorprendió. Bullet reapareció a su lado y salió con una patada de látigo. Cracker fue pateado con fuerza y salió volando. Aún no ha terminado. Bullet lo persiguió a una velocidad alarmante nuevamente, y el puño que cubría armamenta aquí golpeó fuertemente a Cracker en el abdomen. A pesar de que ya había usado su defensa armada, todavía estaba directamente roto por este golpe, y todo su cuerpo se estrelló contra el suelo como una bala de cañón. ¡Bum! El suelo se estrelló contra una gran depresión. El fuerte flujo de aire mezclado con la grava se extendió en todas direcciones, e incluso los árboles fueron arrastrados por sus raíces. Ese Cracker, uno de los tres generales, también. Bien. Diamante estalló en un sudor frío y sintió una fuerte sensación de opresión. Si no lo matamos, definitivamente seremos aniquilados. Sabo, con un sombrero y un bastón, salió de las sombras. Diamante lo miró. Eres de la revolución barra ejército. Sabo levantó la cabeza, con los ojos agudos y dijo. Unamos fuerzas. La misma escena sucede en el otro lado también. Laokai le propuso a Jack de Drogue trabajar juntos para deshacerse de la peligrosa bala primero. ¿Eh? ¿Me estás ordenando? Jack lo miró con los ojos inyectados en sangre, la intención asesina surgió. ¿Quién crees que es Laokai? Se transformó directamente en una forma gigantesca para matar a Laokai. El inmóvil Laokai no tuvo más remedio que retroceder mientras se resistía. Pero al segundo siguiente. Jack en forma de mamuz fue derribado al suelo con un puñetazo. Bullet lo pisó, exudando un rico aquí de armamento negro púrpura por todo su cuerpo. Inclinó la cabeza y dijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Matándose unos a otros? No es posible. Soy tu enemigo. Si no me golpean, los mataré a todos aquí. Bullet pronunció palabras extremadamente aterradoras con una cara relajada. No olvides mirar hacia arriba y preguntar. ¿Está bien? El chico de cabello plateado sentado en el trono dorado reapareció en la pantalla. Sonrió y dijo. No hay límite en las reglas que no puedas matar, siempre que puedas hacerlo, depende de ti. Bullet sonrió, satisfecho con la respuesta. ¿Triste? Miró a Diamanti, Laokai, Zoro, Sanji, Cavendish y otros con sus malvados y crueles ojos rojos, al igual que un cazador mira a su presa. ¿Qué vas a hacer? Todos los que fueron arrastrados por su mirada sintieron un escalofrío y opresión. El tipo frente a él es definitivamente un verdadero monstruo. Y en este momento. Auge. Aunque inmaduro, una majestuosa coerción carmesí estalló, cubriendo todo el campo de batalla en un instante. Todos estaban alarmados. ¿Es esto, de conquistador? ¿Son las calificaciones del rey? ¿Quién es? Todos, incluido Bullet, volvieron la cabeza. Entonces vi a Luffy, que llevaba un sombrero de paja y no podía ver sus ojos con claridad, caminando hacia este lado paso a paso. Mirando la escena que apareció en la pantalla en vivo. Garp, el dragón, las personas pelirrojas que tienen una relación cercana con Luffy, todos tienen un brillo en sus ojos, Luffy. En el momento en que vi a Luffy salir. Sabo volvió a sentir un dolor punzante en la cabeza, como si algo estuviera a punto de vomitar. ¿Oh? ¿De conquistador? Un poco más interesante. Bullet miró a Luffy con interés, ¿eres el tipo interesante que dijo ese tipo? Luffy levantó la vista, la cara debajo del sombrero de paja lo miraba inexpresivamente. Nunca moriré hasta convertirme en One Piece. Si quieres detenernos. Entonces déjame tirarte al suelo. ¿Derribarme? Ja 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 ja. Bullet sonrió e inclinó la cabeza con desprecio, ¿tienes la fuerza? Parpadeó. Con un toque de luz roja, apareció frente a Luffy en un instante. Luffy solo vio una sombra con su conocimiento, y en el siguiente segundo, un enorme puño apareció frente a él. Sus pupilas se encogieron. Era demasiado tarde para esquivar, por lo que solo pudo cruzar los brazos frente a él para resistir. Armamento aquí cubierto. ¡Bum! Luffy fue enviado volando sin ninguna resistencia. Bullet dijo con desprecio. Es tan débil que el pobre aquí ni siquiera ha alcanzado el estado endurecido, y es peor que el niño de galletas de allí. Estilo de tres espadas tres mil vientos turbulentos. Pie de viento del diablo. Los ataques de Zoro y Sanji llegan al mismo tiempo. Bullet ni siquiera los miró, y mientras evitaba sus ataques, los agarró y los estrelló contra el suelo. Puño de rey. Cañón de destrucción. Ocho golpes. Hermosa espada, corte, príncipe Stardust. Cavendish, Destroyer, Laoka y otros dispararon al mismo tiempo, atacando a Bullet desde cuatro direcciones. Bullet fue cubierto de oscuridad total por el incomparablemente poderoso armamenta que, e inesperadamente recibió por la fuerza los ataques de todos sin ningún daño. Se sorprendió. Como una ola, el armamento aquí púrpura negro los alejó a todos. La brecha en la fuerza es demasiado grande. En un buque de guerra. Kizaru, que vio la transmisión en vivo, se cortó las uñas y dijo, Ese tipo es un verdadero monstruo. No es imposible para él matar a todas las personas allí si nadie lo detiene. Es realmente aterrador tilde tilde.